Familia, me quedan 28 días para cumplir 28 años y como por el culo de Andocho no puedo, porque nada, tiene la regla, me ha preparado un videojuego en el que tengo que ir superando pruebas y niveles cada día para conseguir mi regalo final. 27, 26, 25, 24. El cual, el regalo final, exacto, lo habéis adivinado, es un trabajito bucánico. Todos los días, un nuevo juego. Prueba 28, ni no ni no ni no ni. La apuesta de la prueba número 28 es donde nunca da el sol. Eso te lo dije. Tú piensas que estás en un videojuego, Aarón, tienes que rolear, cariño. Tú piensas que ahora mismo eres Aarón, es de PC. Como no me baje al sótano y me ponga a revolver todas las cajas. Yo como mucho te puedo decir frío caliente. ¿Qué es que vaya contigo y te voy diciendo frío caliente? No, no, voy a bajar yo. Lo he encontrado. A ver. Mira. Un cartón de leche. No, no lo he encontrado, pero ya sé que está abajo. ¿Por qué sabes que está abajo? Porque si no, no habrías dicho, ¿lo has encontrado? Pues si no lo sabes tú, yo tampoco. Se bugeó. Se bugeó, seguro que si le meto el dedo por él. A ver, ¿cómo se llamaba la del celda? y la nadie para arriba frío río pues entonces tiene que estar por cojones así a los fríos pero si me acaba de decir templado claro mira bien por dios de cojones ahora mira bien perdón es que tenía los ojos cerraos eso mueve las cosas ay dios la madre que la pasión bien nivel 1 superado quiero rir mi risa aplausos es un libro qué guapo qué guapo cariño como te pido tanto tiempo cagando hoy tienes que superar el nivel 27 el nivel 27 consiste en que tienes que tener las manos detrás de la espalda y con tus glúteos tienes que explotar cada globo con los glúteos con los culos con el culo tú puedes que las lonchas traseras tienes un minuto dentro hay un mapa del tesoro y lo tienes que construir vale un minuto se empieza ahora bueno no con las manos en la espalda no vale tío joder aaron macho pero coño las tengo en las faldas las manos en la espalda ¿Cómo me levanto? Ah, Aron, es que no, eliminado ¿Me quiere decir cómo me levanto con las manos en la espalda? Ah, Aron, así son mis normas ¡Ah, buguear videojuegos! Es que este chico hace muy fácil ¿Pero cómo me levanto? ¡Ay, si yo te aplato! ¡Loto! Pinocho no sabía que era de madera ¿Qué hacemos con poner el mapa? Ya, claro, ya nada Es que claro, lo tenías que hacer todo en un minuto Mira, ya verás A ver si no me cargo A ver si no me cargo el mapa Que conste que el mapa lo estuve haciendo ayer toda la tarde Y en la puta, en la puta persona no me detesta Y esto es lo que he podido, ¿vale? A ver, el tesoro está ahí en fuego No saben interpretar un mapa ¿Está malardo? No sé si es que encima que el... Está puesto del día de ayer Mira, calla, espérate Hay que dar la vuelta Vale Esta es la puerta El tesoro está ahí donde las plantitas Claro, pero ¿quieres mirar la leyenda? Si es que... ¿Tesoro X? Sí, pero... Aquí que está mano derecha Estos son los baños Pues en el baño Venga Pista Tiene el mismo papel que ayer Ahora, pero espérate, espérate, espérate No lo abras todavía Que quiero... Eh... Que... Bueno, Aaron Espérate, espérate No lo abras todavía ¿Cómo te sientes? Espérate, coño ¿Cómo te sientes después de haberme tongueado este juego? Me estoy smurfeando el videojuego O sea, soy... ¡Ay! ¡Qué pesadito con la mierda! ¡Torby! Te voy a penalizar, ¿vale? Y... Eh... Para cumplir tu penitencia Tienes que hacerme 10 barpees 10 fucking barpees de penitencia Habrá hecho trampas Me la suda ¡Uno! Con salto, con salto Venga Eso es un fucking barbie Venga, con salto El salto es de fucking millionista Venga Ahí, ahí Ese ya tableta ¡Nueve! Venga, sí Anda, que te ha faltado la vida Toma, anda ¿Qué es? Dios, qué es Primero lo abres y luego lees esto Me he hecho los fucking barbies A pesar de haberme pasado el videojuego ¡Qué guapo! Gracias por todo lo que hacéis Me lo paso muy bien Viendo los heridas Y sois los mejores Nivel 2 No, nivel 27 Nivel 27 Me hace mucha ilusión Bueno, me lo callo Te tenía que costar La vida, cariño Eres más por día ¡Aaah! ¡Ay, hija, cariñito! ¡Aaah! Bienvenidos a 28 niveles 28 días con Aarón Hoy nivel 26 En el día de hoy Vas a tener que hacer raise A la dueña del videojuego Yo me voy a disponer A darte Una serie de memes vacíos En los que tú tienes que rellenar ¿Te veis bien o estoy tapando? Vale Tú tienes que rellenar con algo que te creas Y con si crees que a la dueña del videojuego Le parece gracioso Tienes todo el tiempo del mundo a pensar, ¿eh? Aquí no hay tiempo A ver, que lo pongo El Simson Trae majo Y ese ¿Vale? Este era, ¿cómo se llamaba? Bobesco Bobesco Iba a decir el naranjito Conseguirás desbloquear el nivel de hoy Toma Ponlo en la mesa, ponte en la mesa Y llevarte tu recompensa Si no, pues, game over Pero primero, ¿cómo escribo sin que lo vea? Vale, no miro Creo que ya he acabado Creo que la voy a conseguir hacer raise ¿Sí? A ver, deja que se los voy a dar Ay, ay, ay Primero Se los enseño al chat Vale, venga Voy a enseñárselo yo Estira tu dalle Yo de aquí ¿Estás oído? Vale, ya Dásele a Inara Ay, coño, la comida Cuidado a Inara Este es muy bueno, ¿eh? Esa es buena A ver, el brazo No, es que no lo sabes escribir ¿O qué? ¡No! Aarón, ¿y la H? No me lo puedo creer Está puesta, que me voy a sentir Cariño, este es muy bueno Ay, Dios Me parece muy feo que no dejen hablar a don Tomás Que es el alma del canal Me parece muy feo que no dejen hablar a don Tomás Que es el alma del canal Espero que lo disfruten mucho ¡Ostras! ¡Buelos nocturnos! Ey, este es el segundo libro de Mortal Engines ¡Qué guapo! Es el primero El número cero El número cero de Móculas Mortales ¡Qué guapo! Tenía muchísimas ganas Es el número cero Perfecto, ¿no? ¡Violentos! ¡Exxxto o no?! ¡Si! ¡Holi! ¡Holi! Sean vien minute de a veintis y... El Individual veinticinco Annoy Koyoo! ¡Qué crees que te tengo preparado para el día veinticino? Sabes que ya lo he impreso ¿Qué crees que es? Conociendo la ñañina pueden ser 15 cosas distintas Dame, dame, dame Vale, pues tienes que hacer el crucigrama ñañín Hostia, siempre soy bastante malo para esto Bueno, vale A ver, yo te consejo que intentes hacerlo Solo mirando una pista No todas Tipo, que intentes sacar una y luego la otra O sea, uno, Roma ¡No! Pero como la sacan tan rápido Me pone impresionante Pero porque la sacan tan rápido, malardo Pero bueno, a ver, léelo ¿Qué pone? Verticales Vale, verticales Roma, comida de Aron y no es la que estás pensando Impresionante y Aron No, te he dicho que leas uno primero, malardo Ah, Roma Eh, Vaticano Claro, pero esto se hace con lápiz Porque si no lo puedo borrar Puede ser Vaticano Cabe Vaticano, vale Y la seis, horizontal, sería basura A y E Espérate Vaticano, sí A y E Basura Bueno La cinco Vertical Es Aron Y cuatro letras Sí Vaca Vale Es un crucígrava personalizado La siete, la siete horizontal es boxeo y empieza por la C Así que esa la voy a dejar La uno es Roma, que es Vaticano Dos, comida de Aron y no es Tortilla Ah, no, me voy a tomar por culo Ah, no, 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 no No ¿Cómo que no? ¿No es tortilla? No La cuatro es MPCM Ah Ah, ahora aquí la cosa es que tienes que estar jugando con lo que tiene cada día O sea, o sea, por ejemplo El cuatro Es esa Pues el cuatro Claro, pero es que esta está mal Pero una comida de Aron y no es la que estás pensando Claro Galdor Coño Grande, Aron Es que, ¿acaso la tortilla es tuya? Do Ro Vale Y con MPCM con la L ¿Qué significa MPCM, chat? MPCM Empezar con la L Aron, es muy fácil Si me conoces es muy fácil Y si te conoces a ti también ¿MPCM? ¿De qué puede ser? No sé, sigo La C Chat L MPCM La madre puta concha pelotuda Aron, eso no lo dices nunca ¿Qué dices? Empezando por L ¿Por L? Sí, Aron Bueno, ya lo sacarás Venga, sigamos Bueno La, a ver, espérate, chat Ocho morado ¿Qué coño es morado? Orto Aron, orto son cuatro palabras Tiene tres, Aron ¿Qué es morado, chat? Pues Aron intenta sacar la uno Para poder sacar la ocho La uno Roma, Vaticano Ano 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 es morado El ano por ser morado ¿Qué pasa? Oye, qué pena De verdad está malito A ver, la seis es basura Basura y tengo una E y una A ¿Y la siete? Por ejemplo, la siete es boxeo Pero empieza por la C Entonces, empezando por la C ¿Qué coño puede ser? Pues no sé ¿Qué coño puede ser, Aron? Es que yo pensaba que era más inteligente Que yo te he dicho Yo esto no lo he hecho en mi puta vida Yo no he hecho crucigrama Pero vamos a ver, Aron Son con cosas ¡Wow! Y va a cagar El dos rosas Que no grites Coño Me refiero que es uno en plan personalizado Coño, boxeo Con la C Aron, por favor, piensa un poco De Roma con el uno Cariño, pero porque intenta sacar una que no tiene letra Intenta sacar una que no tiene letra Pistacho Pistacho Cabe Pistacho Grande ahí, representante Vale, y aquí L y una A Y aquí está la seis Que es basura Una C, una I y una A A ver, espérate A ver si ellos lo van sacando La seis es basura Es que basura puede ser comida basura Cariño, basura Una C, una E y una A Que no grites Perdón Espérate Aquí tengo una O Morado Con una O Gol Pon Pin No, pon Sol Soy Voy Ah, coi ¡GRADELON! Porque he dicho Uy Give me five Me dejó muy facilito el tutorial, cariño Vale, la nueve Estamos hasta los huevos La C Boxeo con la C Aron, por favor Boxeo con la C Es que yo creo Que se está haciendo Que se está haciendo el interesante Y si sabe lo que es Porque no me puedo creer Que lo de boxeo con la C No sepa lo que es, Aron Aron, mírame, por favor No sabe lo que es Boxeo con la C Es que de verdad Que me río por no llorar Boxeo con la C Carrito Cojones Cariño Boxeo con la C Que tenga que ver contigo Y conmigo Es que Cariño Me intenta meter algo Que empiece por L Y acabe por A Que no sé lo que es MPC Que estos caracteres Pondrían estar en japonés Y yo me enteraría de lo mismo MPC Es una frase Es L M P C P Piensa un poco Que frase puede ser Con cuatro letras Que empiecen L Y acaben A Me acaban de explotar la cabeza Yo creo que eres tú La que no me está entendiendo a mí M Vale No piense en eso Piense en una palabra Que pueda empezar en L Y acabar en A Que le estamos diciendo constantemente La Le Li Li Lo Lo Lu Lu Luca Grande Y ahora ¿Cuál es el diminutivo? Mi cuella con peluta Grande Ahí Voy a cerrar la puerta Porque hay nada de concepto No gritar No Aron Joder Estamos hasta los huevos Es una expresión Es una canción No te quedes con la canción Quédate con la última palabra Huevos Sí Tortilla Sí Joder Es que has puesto la tortilla Donde iba el galdor Aron Yo diciendo Madre mía Ha caído con la tortilla Pero ¿Y qué tiene que ver Estamos hasta los huevos Con una tortilla? Porque huevos Se va con tortilla Porque sí Sí Aron Yo qué sé Joder Aron Hijo Esto lo he hecho yo ¿Sabes? Imagínate la 6 Basura A saber Aron Esta es súper fácil Yo pensaba que era la primera Encima con tres letras Que le ibas a adivinar Aron ¿Quién es una basura? Pues desde un juego A una comida A una situación Intenta ponerle una letra aquí Intenta sacarlo por el final Era Ela Esa Ena Ega Ya has dicho el final Ena No He dicho que lo has dicho Lo tengo que decir ¿Cuál? Esa Ela Acaba en Ela Con C Sí Canela Cinella Canela Cristela Aron Empieza por C C Aron ¿Te lo digo? Dímelo por Dios Camela Joder Aron Es que de verdad En la puta vida saco yo Con basura Camela ¿Con una basura? Claro y nada Pero es muy amplio El concepto de basura Claro que si no te lo pongo facilito El tutorial Pero facilito es una cosa Y que yo sea capaz De sacarlas distinta Basura Camela Como que yo voy a llegar A esa conclusión Por mis cojones Seguro que gente Que está viendo el video Este ha llegado Me juego Huevo izquierdo Espérate Y boxeo con la C Y esperate Porque siendo basura Camela Porque siendo basura camela Espérate Boxeo con la C ¿Qué me vas a decir mañana Al boxeo? Cómemelo ¿Qué te voy a decir? Ah, crunchy Grande Aron ¿Ves como no piensas? Joder Crunchy Claro ¿Qué ha completado yo solito? Sí Casi sin ayuda Casi sin ayuda He ganado He ganado Voy, espera Sí Y sí que es verdad Que intenté Que coincidiese En varias palabras Para que fuese guay Claro A ver Es una camiseta De boxeador campeón No Es una camiseta De Juan Lister Aron ¿Eh? Es una camiseta De Juan Lister Pero mola mucho El diseño De pongo Mola, qué guapo ¿Ah, qué mola un montón? Mola un huevo Es de pizza De Nueva York Así la puedes poner Cuando nos vayamos ¿Te ha gustado El reto de hoy? Mola mazo ¿Te ha gustado o no? Sí Bienvenido A nivel 24 Tomarón Aquí tienes un huevo Sí ¿Qué piensas Que puedes hacer Con el huevo? Pelarlo Vale Pues os voy a contar De qué va El día de hoy Se llama La caída del huevo Yo voy a proceder A subirme a la escalera Y desde aquí Lo voy a tirar al suelo Tienes cinco minutos Para coger cosas Por el restaurante E intentar proteger Al huevo De mi caída Lo que tú quieras Cartones Lo que se te ocurra Tienes dos intentos Si en el primeros cinco minutos No funciona En el segundo Vale ¿Empiezo ya? Espérate No, no, no Que tengo por el contralizador No puede poner nada debajo Tiene que ser cosas cubriéndolo Yo lo voy a tirar O sea, me dejo Envolviendo el huevo Envolviendo el huevo Vale, 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 vale Tres, dos, uno Ya Pero coge No coges el huevo Lo conseguirá ¿O no lo conseguirá el chat? Tienes dos mil metros ¿Qué haces? Ah, tío Espera ¿Dónde vas? Madre mía Ah, no Te vas a llevar el arroz No malgastes arroz Tu padre te va a matar Dos minutos cuarenta No estoy permitiendo Un minuto cuarenta segundos Un minuto cuarenta segundos Vale Yo pensaría otra cosa Pero no te la voy a decir Porque es fácil Un minuto trece segundos No 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 30 segundos No te preocupes Jaron Acábalo Tranquilo 20 segundos 20 segundos Tiempo Te dejo a terminarlo Tranquilo Te dejo a terminarlo Ya está Ya está Vale Tiempo Venga Si quieres Me vale Si lo quieres hacer tú O lo hago yo Como me vale De cualquier manera Vale Espero que no haya Ningún accidente Tres Dos Uno Tiempo 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 Está intacto Ole Ni trampa Ni cartón Chat Está perfecto Prueba superada Pues aquí tienes El nivel 24 Quería hacer otra cosa Pero bueno Te toca otra cosa Que ya sabes lo que es ¿No? ¡Ole que guapa! Otra camiseta Del holister Ole Joder Me está encantando El cumpleaños Qué guapa ¡Ole! ¿A qué mola, papá? ¿Te gusta, cariño? Me encanta Y encima suavecita Claro Porque ese holister Se puede hacer la comida Muchas gracias, cariño Hoy es el día 23 Y hoy os necesita a vosotros ¿Vale? ¿De qué se trata el día de hoy? De que yo en mi cabeza Me he inventado una cosa Que espero que funcione Y es que Voy a abrir el Gartic Show ¿Vale? Y yo voy a escribir El nombre De la canción O de la serie O de la película Que sea Y esto ¿Y esto cómo lo conecto yo? Le tengo que decir al oído Cuál es la canción Y él la tiene que trarear La cosa es que va a tener que tener esto Metido en la boca El que acierte No gana nada Gana para que No gano yo Ganaron Entonces Va a tener tres intentos ¿Vale? Falla uno Y acierta dos Se lleva el premio de hoy Si falla dos Y acierta uno Pues es en el chas Una Dos Y tres Primer intento No con el mollo Venga Que no te lo puedes comer Aarón Vale Lo han adivinado Aarón lo adivinó Ok Let's go Un aplauso para Aarón Ok Que lo ha hecho Aarón Pero que no te lo puedes comer El mollo hasta que Este chico es tonto Que no te lo puedes comer Hasta que no termine Es que estaba Es que lo tenía en la boca Ya Ya Claro que sí Vaquita En caso de que pierdas Me lo veo como un mollo Venga Una Dos Espérate Todavía no Tres Dos Uno Ya Pero Pero que no te lo comas Ya está No lo estáis poniendo bien Chat Ay Dios mío Pero ¿Pero qué? No lo estáis poniendo bien Grande Bayro Vale Venga Vamos a hacerte la última Tres Dos Uno ¿Cuántos sois? Otro No, Aarón Venga En español El chat Que no te lo comas Venga Lo damos por bueno Hasta que los chitare Un aplauso Yo quiero probar el follo Ya Es que ya está Eran solo tres Ya Vean Voy a traer El regalito De hoy Oye ¿El regalito? Como follo Y encima me dan regalos Me paga la vida Que gilipollas que es Un aplauso a todo mundo Aarón Que lo ha hecho muy bien Muy bien Se viene el regalo más top Que ha habido hasta la fecha Ni la camiseta de Koi Toma ganes A ver Pero quítalo Esto lo he visto yo por el cisto A ver Yo cuando sé que voy a fallar Me pongo nervioso Pero Aarón ¿Quieres quitar esto primero atrás? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Somos Ainara y yo! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Me flipa! Estarás muy favorecido ¿Eh? Sí Quitando que yo estoy más buenorro Ya Pero somos Ainara y yo Y dicen que también está A ver Os voy a decir Estamos los cuatro Te vas a ir a la Nayi Claro Los cuatro Es que encima pega mucho Tomás Isabel Es verdad Es verdad Es verdad A mí se le ha ocurrido la idea Cabrón No sé quién lo ha dicho Pero no había visto Ah que él lo ha dicho Claro A ver ¿Qué? ¿No hay que? Pues si sales tú ¿Yo? Sí ¿A dónde? 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 Hace una tortilla Para más No hombre No Bienvenidos sean Al día 20 Al día 20 No me acuerdo Hoy vamos a probar Si realmente Aarón Es un fan de verdad O de pacotilla ¿Fan de qué? Se viene Un examen De 10 preguntas Tipo test De Bueno Escucha una cosa Te acabas de tomar un porro De aquí a Andalucía Me la suda Tú no sabes lo denso y profundo Que es el lore del WoW Tienes que aprobar El examen del WoW Para saber si eres un verdadero fan Bueno Es un Y ñ ñ ñ ñ El WoW es el mejor juego Ya no vas a sacar Ni un punto La cosa es que tienes que leer Las preguntas en alto Y responder cada Esta Vale Yo te las voy dando Y luego Vamos haciendo el examen Voy a por un boli Para que no hayan Listo la bolita Pregunta número 1 ¿Cuál es el nombre Del príncipe elfo de sangre Que lidera Los elfos de sangre En Keltas? Voy a poner el chat En modo motes ¿Vale? A Roma B Caeltas Caminante del Sol Para que no digáis nada C Lortemarterón D Anastarian Caminante del Sol La respuesta correcta Es la B Caelta Te la sabes Caminante del Sol Yo creo que le ha tirado Un triple chat Ya veremos Dos ¿En qué ciudad flotante Sirve como base De ambas facciones En expansión Ligion? A Darnassus B Éxodas C Dalaran B O sea D Boralus Ligion yo no lo llegué A jugar Pero voy a poner Dalaran Porque me imagino Que vuelve a traer Como dole Volar Boral Boralus En no sé qué ciudad Siguiente Tercera pregunta ¿Cuál fue la primera Raza inteligente En Azeroth? Sin contar Las creaciones De los titanes A Los pandaren B Los murlocs C Los trolls D Los humanos Ni puta idea Pero vamos a ver Los murlocs Los murlocs son los que se Es lo único que se Es de los murlocs Porque me lo enseñó Una vez Pues voy a tachar Los murlocs Vale Cuatro ¿Qué raza de elfos Se dividió en dos facciones Durante la tercera guerra? Los elfos oscuros Los elfos de sangre Los altos elfos O los elfos de la noche El señor de la noche Me la voy a jugar Con los altos elfos Esta no me la sé Pero me la voy a jugar Con los altos elfos Porque es la que más me pega Pregunta número 5 ¿Quién tomó la responsabilidad De convertirse en el nuevo rey exánime Tras la derrota de Arthas Mene? Mira Aron Con lo pesado que eres Con el rey exánime Y con su espada Con Luca Como no te la seba Encima te doy A. Darion Mograine B. Volvar for Dragon C. Terenas Menezil II O D. Colmillosao Pero si parecen los papas Parecen los papas De allí Vale vamos a Amor no me jodas Vamos a decir Vamos a decir Darion Vamos a decirla ¿Quién fue el primer paladín De los caballeros De la mano de plata En Lordaeron? Uther el Iluminado Alun Susfoul Seindar Throhan O Tyrion Vadin El primer paladín De los caballeros De la mano de plata Fue Tyrion Vadin Un triplazo Que se acaba Marca el Aron No se sabe Ni una Malardo fan Del WoW No se sabe Ni una Maulio ¿Quién es el La líder del vuelo rojo De los dragones? Isera Alextraza Neltharion O Kalexkos Isera es Del sueño de la noche Alextraza es Del vuelo rojo De los dragones Neltharion Es un dragón negro Y Kalexkos Es un dragón Mago azul Así que es Alextraza Grande Mi hombre Ese más convencido Y creo que eso Si te lo sabes ¿Quién ganó La segunda guerra? Ninguno La Horda El rey exánime O la alianza Voy a decir ninguno Porque World of Warcraft Nunca gana una guerra Nadie No te voy a poner ninguno ¿Cuál era el nombre De a la muerte Antes de ser Corrompido Por dioses antiguos? Nozdormu Neltarion Todas son del WoW Chat Tiranastraz O Saphirion Vale Me voy a decir Saphirion Vamos a la última Chat ¿Quién fue el último Emperador de Pandaria? Chen Cerveza de Trueno Sao Sao Moho Cerveza de Trueno Oyagunchi Pues el Último emperador De Pandaria Fue Nipu Nipu Eh Voy a decir Chen Cerveza de Trueno Ale A corregir el examen Pero tú te sabes Las respuestas Pero yo voy a hacer Aquí el Draminix Pregunta Número 1 Si cojo El boli verde Que están bien Y sumamos Un punto Si cojo El boli rojo Que están mal Y resta O sea Y no se suma ¿Cuál es el nombre Del príncipe Elfo de sangre Querida A los elfos de sangre Ven que talas Lord Cermant Tenor F Es en serio Votaron Primera la gente Malardo Van der Woes Que ciudad flotante Sirve como la base De ambas facciones En la expansión Legión Valarán Miel Ya no un cero O sea Se celebra el uno Se celebra el uno ¿Cuál fue La primera raza Inteligente De naceros Sin contar A los creadores De titanes Los tron De H ¿Qué raza De elfos Se dividió En dos facciones Durante la tercera guerra Los altos elfos Triplazo Segundo triple Bueno este es de 5 puntos De hecho ¿Quién tomó La responsabilidad De convertirse En el nuevo rey Es anime Tras las de reporta De Arthas Meneti Volvar Fodragón F Madre mía No eres malardo fan ¿Quién fue El paladín De los caballeros De la mano De plata El lordeón Ucer El iluminado De nadie Ya me dirás Cuando es la recuperación Bueno A ver Tienes que acertar 3 Te quedan todavía 4 Si tengo que acertar 3 de 4 Que ya te digo yo Que no Acierto 3 de 4 Bueno hay que confiar Ya todo el mundo En su casa confiando ¿Quién es el líder Del vuelo rojo De dragones? Es Alex Traza Alex Traza Ok let's go ¿Quién ganó La segunda guerra? La alianza La alianza Vale ¿Me podrías explicar Por Lore Alguien O buscarlo ¿Qué coño es La segunda guerra? Porque no la sitúo Temporalmente Tengo que acertar Estas dos Ya te digo yo Que no Porque esta va a ser Va a ser Orneltario Venga te dejo cambiar Te dejo cambiar De última hora No mira Me hago como la quiniela Me hago unos dobles Es esta O estas dos Esta la quitas ¿No? No no Estas dos O esas tres No 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 Estas dos Esas dos Esas dos Esas dos Esta profesora es muy buena ¿Cuál es el nombre De a la muerte Antes de ser corrompido Por los dioses antiguos Netarios Bien Nos vamos a Pandaria Nos vamos A la última Pregunta decisiva Vale Antes de contestar El último Emperador de Pandaria Vale Ni ser ni mojo Estas dos no son Vale Porque los dos Terepizas de trono Se han inaugurado Entonces es Entre Sao Sao O Banshu Me hago a Sao Sao ¿Quién fue el último Emperador de Pandaria? ¡Sao Sao! ¡Olé! Un cinco pelado Y encima con la respuesta De la dos últimas Pero bueno Bien cariño Buena cariño Era complicado ¿Qué te crees que es? Es Es una chocholata medida Es una calculadora De esas Que hace así ¡Qué guapo! Pero Ilarat ¿De dónde estás Oigando estos regatos? Pero sácalo Hombre Sácalo Vuela alto Bluefobia Es bluefobia Con las letras Con la tipografía De World of Warcraft ¡Qué guapo! Coño Y lo puedes apoyar Claro ¡Qué guapo cariño! Dame un beso Bienvenidos seáis Al día 21 Hoy Aarón tiene que adivinar Que le estoy dibujando En la espalda Y yo lo dibujaré despacio Para que él Intente recrearlo En el papel ¿Vale? Vamos a ver dibujo Bien En la espalda ¡Vamos! 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 Es una vaca Claro, porque va a ir a más rápido Una vaca Nadie fue el mejor que tú Una, dos, tres Pero espérate, cariño, que acabé de dibujar Vuelve a hacer el trato Eso no sé, no he sentido bien No sé, ya me he perdido Bueno, pues intenta recrearlo La hormiga atómica Una mariposa o un elefante Yo creo que estoy bastante jodido Ya está, porque No sé, yo estoy dibujando Pero como que wowers hay nada Siguiente, venga Apoya bien la hoja Claro, es que si me levantas el trazo Ya, Aarón Claro, yo ya qué A ver, ya te he mirado ¿Qué ha dibujado? Mi puta idea Un pájaro Bueno, la vaca sale muy bien La vaca la acabo Bueno, Aarón, pues ahora ya puedes abrir tu regalo Escúchame, no lo abres Intenta adivinar qué es Si en vez de fuera Es una... Es un... Ya veros Es una indirecta, chaval ¿Qué es? Son pegatinas de pepos Qué guapo Cómo no Está guapísimo Cómo no Cómo no Qué cariño, dame un beso Y si yo es para 10 o 12 Aguantan Bueno Yo me largo de aquí Está en juego aquí la nata Y la harina Tomás Bienvenidos seáis Al día 20 ¿Vale? En el día de hoy Y vale ¿Bronca vas a tener tu madre como lo manches? No, pues no voy a mancharte En el día de hoy Aarón Tiene que adivinar Dónde está su regalo Y aquí hay una pista ¿Vale? Aquí hay un chicle ¿Vale? Y tiene que intentar encontrarlo Y hacer una pom Si quiere que le dé la pista Y si no consigue la pista Pues tienes que Buscar aquí Con la cara Aarón Te voy a atar las manos Para que no me hagas trampa Y vas a intentar que encontrar Un papelito Que está envuelto en En papel film Vale Lo único que tenemos Es un problema ¿Cuál? No me cabe la cabeza ahí dentro Si te cabe A ver Si te cabe, sí No te preocupes Que tal vez te cabe Espero que no se empiece a comer la nata Que este es un Un ansia viva ¿Te ato las manos O no vas a hacer trampa? No voy a hacer ¿Seguro 100%? ¿Seguro? Sí Vale Una Dos Que yo te digo Que a mí me cabe la cara ¿Ya lo has encontrado? No Ainara Aquí no hay ningún chicle Si hay Aquí no irá Te lo prometo que hay Mamá dice Ay pobrecito Aquí no hay chicle Ainara Tú siga tu puta bola Aquí no hay chicle Sí hay Ainara Que no hay chicle Coño Que revisan el bol seis veces Un segundo Que si hay chicle Coño Joder Que te estoy diciendo Que no llego Vale Oye que pena Estoy llorando Y toda la risa Anda que mira Tú fíjate El chicle que mete Aquí Que no he llegado Ahí no hay nada ¿Ahora quién nata? ¿Qué tengo que buscar? Un papelito de caramelo Con un código dentro Venga cariño Búscala Ay pobrecito Te creo que he echado Demasi harina ¿Pero cómo coño Me voy a encontrar Yo de aquí Nada y nada ¿Cómo coño Pretende que me va la harina? ¿Me quiere decir Cómo lo hago? Díselo en el chat Que soples Haz lo que tú veas Venga cariño Te dejo que te vayas A lavar la cara Igual sí que podrías haber puesto el chicle Un peli más grande Es código morse Ole Pues nada No te hace falta la pista Claro O sea Puedes mirar en internet Y todo lo que tú quieras Para Venga coño Punto rayita Punto rayita Punto rayita Punto rayita Punto rayita Punto punto Pael Paella Pues las paelleras A las paelleras Cuidado Es una colonia y un champú Aarón Hashtag Hazte ya la skin care Le compro productos Para que se hagan la skin care ¿Ves cariño? Te hago mancharte la cara Pero luego Para que te laves bien la carita Para que te eches cremita Y para las ojeras Muchas gracias cariño De nada Bienvenidos seáis Y bienvenido seas Aroncito Al día 19 Hasta tu cumpleaños Te voy a dar seis bolis ¿Vale? Y con estos seis bolis Tienes que hacer Cuatro rectángulos O sea cuatro triángulos Perdón ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta y media ¿Qué coño es eso? Uno Dos Tres Cuatro Joder Vete a tomar por culo Aron Pero eso no es un triángulo perfecto Esto que mierda es Cuatro triángulos Me has pedido ¿No? Ya Aron Pero esto no es un triángulo Esto que coño es Si se sale por aquí Esto no vale Es que hija No caben los bolis Vamos a ver Esto es un triángulo ¿No? Aron Si eso si es un triángulo Vale Eso si Vale Y esto es otro triángulo ¿No? Efectivamente ¿Si? Si Vale ¿Y esto es un triángulo? No ¿Por qué? Y esto que mierda es Que no que tienen que ser perfectos Triángulo a la profeción Cuatro triángulos perfectos A ver Hay nada Esto cuenta como cuatro Si Ok Let's go Pero no cuenta por el villano De los cabronazos Una Dos Tres Y cuatro Claro Así son Cuatro triángulos perfectos Villano Como te combate Denuncio La policía Y lo que había hecho yo también Es pues Son cuatro triángulos perfectos No Vale Esto Otro libro Hola Que grande Que guapo Si Es el segundo Bueno Más bien el primero El otro Es como el cero Este es el primero Ah que este es el primero O sea que el que me estoy leyendo Es como el prólogo Claro Estoy muy interesante Vale Una Dos Bienvenidos Y bienvenidas Seáis Al día 18 Por el culo de la embrocho O de la entocho Hoy Como antiguamente Bueno como antiguamente Como hace unos días Que Aarón se gane Su premio Depende de vosotros Vale Vamos a hacer Mímica Vale Yo a Aarón Le voy a decir Cinco películas De una en una Y en cuestión De un minuto Las tenéis que acertar Como lo vamos a hacer Con esto Con el Gartic Show Son cinco minutos De cinco mímicas Tenéis que acertar Por lo menos tres Solo y exclusivamente De películas Ni de videojuegos Ni de series Ni de nada Películas ¿Te parece bien Aarón? Si Abalta también Sujétamelo 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 Aarón Tres Dos Uno Si no sabes Inventatelo O que Aarón Te quedas sin tiempo Vas a perderla Primera Ahí nada Estoy bloqueado Es que no sé Cómo puedo representar No Hay una imagen Súper típica Aarón Claro Es que nadie lo ha adivinado Scary Movie Pero cómo representas Tu Scary Movie Pues Scary Movie Mira Seguro que mucha gente Ya que lo adivina Pero eso es Scream No Scary Movie Como que no Pero es lo mismo Primera mal ¿Cuántas tengo que acertar? Tres de cinco Solo puede fallar una más Joder Tres Dos Uno La han acertado Pero es que sin el la Claro Grande Andrea Sirenita No le he puesto la delante ¿Te ha gustado esta? Esta es representable Venga Una Dos Ahora Y ya está Vale Lo habéis acertado ¡Ole! Tres dedos lleva Es nifo a polvo ¿Estás preparado? Calla No, que no puedes hablar ¡Ya! ¡Está muy bien hecho, Aron! ¡Ay, grande! ¡Es vivo! ¡Ah, no! ¡Así un uf! Y mirad Te hace el caribe Ok, let's go Ok Eso, barba El capitán ¿Cómo se llama este? Davey Jones Davey Jones Eso, barba Rosero Yo pensaba que le iba a estar así La he hecho muy bien, cariño Esta A ver Ya lo ha superado Pero a ver Si consigues Que te adivinen este ¿Vale? Tres Dos Uno Muy bien, Aron Muy bien ¡Grande, tío! ¡Qué let's go! ¡Es muy bueno, cariño! ¿Está apurado? Menos Sky Movie Que vete tú a representar Sky Movie Iba a ser La escena de la nevera Pero como era yo solo Digo Me voy a tumbar aquí A cascarme una payarinca ¿Sabes? No No Los ojos Son calcetines de vaquita Calcetines de vaquita Es impresionante Pero como era un montón Los carcetines de vaca ¿Qué guapos? Bueno, mucho Mira Sale Aron Es que le he cogido unos personalizados ¿Qué guapo, cariño? Muchísimas gracias ¿Qué guays? Dos paquetes de carcetines Bienvenidos seáis al día 17 El día de hoy Asoma tu cara, Aron ¿Cuál tu quita? Voy a hacer un juego Que en su día Aron hizo conmigo Cuando me conoció Y ahora pues se me ha ocurrido Hacérselo yo a él ¿Vale? Las caras Juan, las caras Voy a poner el chat En modo emotes Porque no quiero Que le deis ninguna pista El juego se llama Tres historias Dos verdad Y una mentira No sé muy bien Si me vas a pillar Entonces Como no miento tan bien He cogido tres historias Que son verdad Pero en una de ellas He cambiado algo Tú hasta que yo no termine De contar las tres No puedes decir cuáles ¿Vale? A ver Mejor Que me da vergüenza Tres frases Dos verdades Y una mentira Pero no hay historias Ya Pero es que ahora me da vergüenza Es que yo había apuntado aquí Pues es que claro Me miras con esa cara Me da vergüenza Coño Primera fase Tengo una mancha de nacimiento En el brazo Y fui a urgencia Porque tenía todo el cuerpo igual ¿Todo el cuerpo igual? Todo el cuerpo con la mancha Con el color de la mancha de nacimiento Entonces como era una mancha de nacimiento Si tienes todo el cuerpo igual A la mancha de nacimiento Y nada Vamos a ver Mancha de... Yo fui a urgencia Porque tenía una mancha de nacimiento Y de repente Me había desaparecido Ya está Te había desaparecido la mancha Ah ya no Me trataba por culo Que no Que yo te digo la frase Y ya está Segunda frase Fui al karting Con mis amigos en Madrid Y me estampé Porque se me salió una rueda Me tuve que salir del karting Que me dice que me estás contando chistes Tercera frase Un exnovio me metió el tampón para adentro Mientras follábamos Y me lo tuvieron que quitar en urgencias El A B Tú nunca has estado en el karting Que nunca he estado yo en un karting ¿Seguro? Voy a decir la A La A 100% O sea Tú piensas que yo me he ido a un karting Me he estampado Porque se me salió una rueda Y me tuvieron que echar Y piensas que es verdad Que fui a urgencias Porque follé con un tampón Y me lo metieron para adentro Es que el problema Inara Es que Fui a un karting en Madrid Con mis amigos Se me estampó una rueda Y me tuvieron que echar Puede ser Que sea mentira Que fue en Madrid Que fue con sus amigos Que fue por la rueda Que la tuvieron que echar Es que pueden ser mentiras Cinco cosas distintas Como Dinde el chat ¿Qué pensáis vosotros? ¿El tampón? No Te dejo hacerme dos preguntas De sí o no Cariño En la C ¿Eras mayor o menor de edad? Mayor de edad Pero te he dicho de sí o no Te he dicho sí o no, Aarón Es la A Te queda otra pregunta Ha contestado muy rápido Mayor de edad Dieciocho años ¿Estuviste más de una semana Con la mancha Con todo el cuerpo Igual que el de la mancha? No No Es que era pequeña No me acuerdo bien Eras pequeña ¿Sabes lo que más me jode chat? Que yo Estas tres historias Se las he contado Aarón Y no se acuerdo de ninguna Te he dicho que las tres historias Tienen un poco de verdad Te he dicho Las tres historias Tienen un poco de verdad O no Tres historias son verdad Menos una O sea Dos historias son verdad Y una mentira Pero no, entonces Las tres historias Tienen un poco de verdad Chat No, las tres historias Son verdad O sea Sí Las tres historias Son verdad Pero a lo mejor Lo he cambiado en una En una solo Las otras dos son literal No, cagaste Nos la vamos a jugar Chat Venga, di ya Una pregunta Ya está Tres La B Dos Uno Madre mía, Aarón Por los pelos Yo he llevado Hoy no se llevó el premio Sí Un aplauso, varón Ahora cuento todo Chat, relajarse Vale La primera Sí, fui a urgencias Y no porque fuese yo Me llevó mi abuela Porque vine con mi padre Y su exnovia De la playa Y se me puso todo de este color Y me llevó mi abuela ¿No te acuerdas que te lo dije? No Si te lo dije Ay mía, pues te lo dije hace poco realmente Que estuvimos hablando cuando Es la primera vez que en nuestra relación Dices en la misma frase La exnovia de mi padre La ves Yo estuve Y he estado Dos veces En cats He estado en cats Vale, dos veces Y me estampé O sea, me estampé Una vez Y me dijo el tío Si te vuelves a estampar Te saco fuera Y no me vuelve a estampar Y todo guuchi Vale Ni me salió una rogueta Ni me estampó Ni me echaron Y la tercera Es real Yo lo hice Con mi exnovio En el coche Y no me acordé Del calentón que llevaba De que tenía un tampón Y me acordé Al día siguiente Intenté sacarme el tampón Y no había cojones De sacarme el tampón Y tuve que ir a urgencias A que me sacasen el tampón Y esto también lo he contado en directo Me parece muy fuerte Que no os acordéis Me acojoné Porque vi a la tía Ponerse un guante Como si fuesen estos De los que se lo metieron A los caballos Me hizo asentarme así Y me metió la mano por ahí Y le dije Huele Y mi hijo Le dije duele Y dice no duele Huele Porque claro El tampón llevó Ahí un día Dos, tres Que no me acuerdo ya Y la tía me lo sacó El tampón Y me metió la mano ahí O sea que me cabe una mano dentro Yo no sé cómo me cabe una mano dentro Del chirri Pero me cabe Yo no podía meterme en la mano Claro Obviamente porque tú No llegas Hemos ganado Chara Hemos ganado Era jodido de cojones Ya también te digo Tu regalo Hola Aaron Sé que desde hace mucho tiempo Querías hacer esto Y no se me ha ocurrido Mejor es usar que tu cumple Para que salgas Para que hagas algo Que te hace ilusión Desde hace mucho tiempo No, no es jugar a lor Hasta las cinco de la mañana En un concierto de escape Escape cine Pero no sé que te gustará Espero que disfrutes mucho De esta experiencia Pero sé que te gustará Ah, pero sé que te gustará Y espero que disfrutes mucho De esta experiencia Y esta experiencia es Un baile de 40 minutos En un puti ¡Bien! Una sesión de karting Carlos Sainz Karting Que las rozas el día Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¡Olé! Que guay Me encanta cariño Besos Que guay Joder, sí Yo nunca he estado en los karts Por cierto ¿Vale? Bienvenidos seáis Al día 16 De 28 retos con Aaron En el día de hoy Le va a tocar hacer Todo una gincana Que es todo sin manos Y para asegurarme De que no haga trampa Le voy a agarrar Ya tienes la correa de balto Y me trata la mano con un brazo ¿Con qué quieres que te la haga ya no? Es que no hay otra cosa Con la correa de balto Anoche, anoche mataste mejor Os voy a decir como tiene que hacer la prueba número uno ¿Vale? Va a tener un minuto para hacer estas pruebas La número uno es Con este rollo ¿Un minuto por prueba no? No, un minuto en total Tienes tres intentos ¿Vale? Vale Un minuto Si no te sale la primera Ya la vas corrafiendo tranquila la segunda La primera es Coger este rollo de papel Y con el soplido Igual no está allí ¿Vale? Tú verás y te chupas Y te pones de cuchillas Como lo haces No puedo utilizar las manos Con el soplido Llegamos hasta Vale Vale Prueba ¿Ahora dónde está el pato? ¿No lo puedo tomar con los pies? No Solo con soplidos Ya sabéis que un día que hace bien Bueno pues mejor patino Todo como cuando el rollo se me vaya debajo de la mesa Prueba número dos Prueba número dos Yo cuando llegues aquí Te estaré esperando Acércate No se te escucha Bueno Pues ahora lo pongo más de cerca Le estaré esperando Y le pondré una galleta en la frente Y se la tiene que intentar comer Moviéndose solo ¿Vale? Y número tres Explotar el lobo Tienes que mantener el lobo en el aire Durante diez segundos Tienes que mantenerlo durante diez ¿Vale? Pues ahora pongo Yo te lo voy a contar ¿Vale? Son diez segundos Vale Y luego Cuando termines Desde el rojo de pan Tienes que ir hasta allí Ahí va la pata Todo es en un minuto ¿Vale? Todo es en un minuto ¿No? ¿Por qué no ponéis treinta segundos? Si total voy a ir sobrao Preparados ¿Listos? Ahí va Diez segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Y a la que? Pues la voy a Corre Cógela 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 cojo Venga Corre Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Venga Corre La pata Corre Te quedan seis Cinco segundos Ya es pasada Voy a cominar Voy Aquí tienes Tu regalo Del día Diecisiete Antes ¿Quién soy yo? Pues un pedazo A lo mejor Novia al mundo Pero esto que es Te he dicho que es práctico Son gomas Son cintas para el pelo Para entrenar Tintas para el pelo Pero hay más cosas Y siempre dices En los entrenamientos Que con los calcetines Te escurres Y te compras unos calcetines Con gomas de los pies Para que entrenes Descanso Pero que no te escurras Hostia Pues mol Tengo algo Que guapo Mola Y esto Para que no se te ponga Los pelos en la cabeza Bienvenidos seáis A veintiocho días Veintiocho niveles Con Aron Hoy Vamos a comprobar El El ¿Cómo se dice? De Aroncito Te lo digo yo Malísimo Porque siempre que meo Me mancho Hoy vamos a probar Almetralletas Y no es el Machingangeli Pium 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 Hoy Aron va a tener que Darle A esas cuatro botellas Vale Le va a tener que dar Vale Lo tienes que hacer Desde esta distancia No puede el trabuco Superar la La silla No puedes hacer así Vale Vale No te preocupes No hace falta que las tire Vale Con que las tire Con que las tire Me vale Y luego En la otra mesa Tendrá tres velas Y las tendrá que apagar De detrás Espérate 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 No Aron Que desde detrás De la silla Desde detrás De la silla Desde detrás No desde detrás Esa no vale Desde detrás De la silla Desde detrás Desde detrás De la silla Desde detrás Aron Te dice Desde detrás Que el cañón No es hueso Pero me voy a hacer La silla No 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 Aron Que listo de sobra Bueno pero estoy así Desde aquí estoy bien ¿No? Empiezo ya Sí Tienes dos intentos O sea dos cartuchos Le tienes que dar a las cuatro Vale Buenísimo Ok let's go Preparados Listos Ya No 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 has apagado Ninguno Me estoy quedando Sin potencia 40 segundos Que no se apaga Deja de put Que se ha vuelto a encender Pero vamos a ver Que tipo de velas son estas Una Tengo permitido recargar Sí He dado pause Tienes permitido recargar No se apagan Las hijas de put La he apagado dos veces Y la corona La ha vuelto a encender Míralo como está Spamando la ulti 3 2 1 20 segundos Ok let's go Ya está Ya está En tiempo Muy bien Un aplauso Bueno No me da tiempo Envolver el regalo de hoy Quiero decirte Que sepas que yo Me he comprado Otra cosa igual que esta Lo que pasa que Claro No la he utilizado todavía Hasta que no hubiese El regalo Así no lo he podido envolver ¿Vale? Que es que Dije que son Las apistollaron Esta mañana No ¿En serio Tienes unas iguales? Sí Me las he cogido Igual es la mujer De mi talla Unas zapatillas Para andar por casa De verano Es que las otras Que tenía De banto Eran de invierno Te he mandado por casa Yo mañana Hago el servicio con esto Pero vamos a hacer el servicio Con esto Porque te caigas En el té O algo Pues no vas a hablar De la jungla Por la serba Con charpientes Bienvenidos un día más A 28 niveles 28 días Con Aarol ¿Qué? El día de hoy Quería preparar una cosa guay Pero vamos a tener que utilizar Una cosa que tenía la retaguardia Y es una sopa de letras Una sopa de letras Sí Tienes que encontrar 10 palabras ¿Vale? Es complicado Porque Esta no es la típica sopa de letras Que es horizontal y vertical Las puedes leer así O así O sea las tengo en diagonal Sí Y al revés Sí A ver le voy a enseñar al chat Por si quiere hacer una captura de pantalla De hacerlo a la vez contigo Son 10 palabras Hasta menos cuarto Venga 20 minutos Vale ¿Me dices las palabras? No ¿Cómo? Pero espérate ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo no me vas a decir las palabras? ¿Hay nada? Como que no te las digo Cariño Vamos a ver Si puedo leeros Hacia el otro lado Si son al revés También en diagonal No voy a encontrar Ni una palabra Aunque me tire aquí dos días Pero primero cariño Vertical 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 Y voy a ir comprobando Para abajo y para arriba Así funciona la sopa de letras Así funciona la sopa de letras Uzi Pisu No Vilte Etlipi No Ah no me has encontrado Ni una todavía Madre cinta Quiero encontrar 10 Venga Venga bien Ok Let's go Llevo media hora Porque sabía que el wowers Iba a ir Cariño Llevas 3 minutos Por una palabra No vamos mal Tienes hasta menos cuarto Mira te voy a decir Cuantas hay verticales Y horizontales ¿Vale? Venga Mira verticales hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 7 verticales Sí Vale Que pueden ser Hacia arriba o hacia abajo Las verticales Son todas hacia abajo Vale Ya más no te voy a decir Pues entonces esto lo sacamos En un momentito Pepo Claro Pepo Tonto el que lo lea Te estoy diciendo que en algún lado Tenía que estar Ve que es muy fácil Aarón Dorro Galdorro Grande Aarón Madre mía Ve si es que es cuestión De ponerse una Luego otra Luego otra Fíjate que fácil ahora La A Vaca Joder Aarón Ve como súper fácil Excelum Excel 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 Por supuesto Excel Con el puto Supermarket Ah Excel To Toe Ed Tut No Sin Dragosa Ok Vale Pues ya tienes las 7 verticales Ahora tienes que buscar Así O así Y así no hay Así no hay Bueno Son diagonales Sí Son diagonales Moldre Molder Sí 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 Molde Erdin No Vuelve a hacerla Molde Claro Y si vas con la de atrás Ah Smolder Smolder Es que claro Te las he puesto complicadas Yo también hija de pu** SM A ver Porque es un jugador Es un personaje del LOL Vale ¿Cómo le gusta a la perra esta? Smolder Wow Vale Pues las siguientes tienen que estar por aquí Es tan cerca Solo digo eso Me voy a dislocar los ojos también Aquí Super Super El super De gran hermano Super Mar Que Ah Super Mar Que Claro Y aquí empezaríamos con FAK FK ZB I H J X FIMOSIS Hostia pues Mi técnica Un aplauso Ya está Que ilusión cariño FIMOSIS Mi regalo Venga que me duele Mi regalo hoy es tener una novia tan pibón como yo ¡Toma! Ahora mi regalo de verdad ¡Al aro! Me trata más por cu** ¡Ale! De nada ¿Qué crees que es? Tiene una parte curva Es una caja que guapo como mola es para conectar con bluetooth la música y te vas diciendo ahí para pegar puñetantes esto chat se pone en la pared y vas haciendo mira, ojo sujeta y estos son guantes full profesionales bienvenidos seáis a 28 días 28 retos con arañañino hoy día 13 cuanto más me agarra más me crece bien, por fin llegó el día que le dije hoy Aaron va a tener 10 minutos para hacer una prueba la prueba será la siguiente tendrás que coger este disco y ponerte la bola de ping pong aquí y con equilibrio tienes que conseguir poner aquí la bola así en todas cuando estén todas puestas ya tienes que soplar y en canastar dentro si se te cae no pasa nada la puedes coger y la puedes volver a poner la puedes volver a coger y si se cae una no tienes que volver a empezar de nuevo y cuando ya las tengas todas puestas con la pelota dentro tienes que hacer lo mismo con esto pero con esto pero sin poder ayudarte de la mano la tienes que ponerla tienes que ver como lo puedes pero la tienes que poner ahí y se tiene que quedar no vale hacer así ni cosas raras que te veo venir vale vale te voy a poner 15 minutos porque 10 creo que es demasiado poco vale preparados listos ya Messi, Messi, Messi y Messi ahora voy a ponerme el chat a ver que van diciendo tienes que hacerlo con calma solo en la puntita cariño pero aquí tienes que andar despacio ya me voy a ver ahí nada ¿tú te crees que lo intento yo hacer deprisa? te estoy poniendo nerviosa ¿cuánto queda? venga vamos a pasar a la siguiente fase porque si no no vas a hacer nada no coño pero entonces que gracia tiene que si venga hazme caso ya has hecho una ¿no? 100% pues ya está bien bien ole pero bueno que ya le ha cogido el truco al juego no el juego no que he tenido por otra ole ¿eso cuenta? si puedes hacerlo te quedan 4 minutos para te las hemorfear videojuegos que guay joder el nuevo Terranator el regalo número 13 que guapo es el segundo el tercero de Mortal Engage el oro del depredador fotito 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 cuando yo te diga cuidado no tirar los cofres patarás Tienes que coger el cofre, abrirlo y sacar el código ¿Vale? Y lo pones aquí O sea, no En tres minutos tienes que haber sacado todo ¿Vale? Patata caliente Wowers Vale, para que no Para que no sepa Que es lo que es la patata caliente ¿Vale? La patata caliente es Si yo digo, ¿cuántos años tiene Balto? ¿Qué pesado ya? ¿Cuántos años tiene Balto? Si dice 5, yo digo más Si dice 11, yo digo menos ¿Vale? Tienes 6 minutos para acertar las preguntas Y poder conseguir la letra de la caja En cuanto acierte, se abre la caja y se pone la combinación Alexa, pon un contador de 6 minutos Altura de la catedral del Miral de Duomo De Miral de Duomo 200 metros Menos 180 Menos 170 Menos 140 Menos 100 Menos ¿O más? 120 Menos 110 Menos 109 Menos 18 Sí Menos Vale ¿Campeones que hay en el League of Legends? 160 Más 180 Menos 170 Menos 162 165 Más 167 Más 168 Sí ¿Cuántos kilómetros tiene la muralla china? Muralla china, kilómetros, 2.000 Más 4.000 Más 8.000 Más 12.000 menos diez mil menos nueve mil menos siete mil menos seis mil quinientos más menos seis mil cuatrocientos menos seis mil trescientos seis mil trescientos cincuenta pero tiene que colocar cuantos presidentes ha habido en la historia de los unidos cuarenta más ochenta menos sesenta menos cincuenta menos cuarenta y cinco menos cuarenta y tres más cuarenta y cuatro cuantos seguidores tiene una rocia de gracias en tweets a día 22 de 0 3 de 2024 301 mil más trescientos dos mil más trescientos cinco mil más trescientos diez mil más trescientos veinte mil menos trescientos quince mil más trescientos diecisiete mil menos trescientos dieciséis mil menos trescientos quince mil quinientos más trescientos quince mil sedentos menos trescientos quince mil seiscientos más trescientos quince mil seiscientos cincuenta menos trescientos quince mil seiscientos 30 más trescientos quince mil seiscientos treinta y cinco más tres cien seis ya me he liado trescientos he dicho 315 mil seiscientos treinta y seis más seiscientos quince mil trescientos ya me llamo seiscientos seis diez no tres cientos quince mil seiscientos treinta y siete dios los putos de y tú sabes que no es tu puta madre Aynala coño gilipollas asquerosa la araña venga sigue coño cuánto mide vegeta lo he dicho muchas veces vegeta como la primera de asesino un metro ochenta y dos pero como que un metro ochenta y dos pero si ah un metro sesenta y cinco ¿cómo? Aynala dime más o menos un metro cincuenta más un metro sesenta más un metro sesenta y dos más un metro sesenta y tres más un metro sesenta y cuatro si tiene un moqueyo malardo Conejo 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 esa es la pista vale te voy a hacer es la siguiente porque me salen los cojones no tiene una cabri pero a veces la aciertas cuánto nivel tiene sindragosa como jefe en la ciudadela corona de hielo ochenta y cinco menos nivel ochenta y uno mas ochenta y dos mas ochenta y tres si con bonos y todo sindragosa es ochenta y tres si sindragosa es calavera como todos los jefes vale entonces ahora tengo que cambiar ahí el servidor porque tendrás que buscar el conejo a ver dónde está el conejo el conejo de balto en la cama de balto a un conejo conejo a un conejo conejo a un conejo conejo claro jodera no venga espera bueno que me va a dar ahora ya da igual que es que es un que guapo Balto, con tu cara no nos deja ver el regalo Balto Que con tu cara no nos vemos el regalo Da igual, a Balto le suda Es un marca páginas De un pata Pero mira como mora el marca páginas Wow, weeeer Espérate, no gire la cámara Es dar el polo de lado Eso va a cargar el marca páginas En el primer momento Me encanta, cariño, da un beso Bien Bienvenidos seáis Al día 10 Antes de nada tienes que adivinar que es Pesa mucho, Chad Un puzzle ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno Bueno Wow, weeeer Vale, a ver Un cryptex es muy simple, vale Es una combinación con 6 Pero no es un cryptex cualquiera Es el de código de Avicii, Aarón Ah Ah Vale Claro, he cambiado la clave ¿Por qué te crees que he estado tanto tiempo ahí? Ay La idea es como un cerrojo de combinación de 6 dígitos Lo mismo pero versión letras Vale, son 6 letras O sea, son 6 ruedas que tienen todas las letras del abecedario de cada una de las ruedas Normalmente con los cripecs, cripecs o como coño se llame, te viene una pista Ya, pero es que no hace falta que te des ninguna pista porque la pista la deberías de saber Igual que cuando en su día te dije ¿Qué te llevo diciendo muchos días? Pues esto es igual O sea, creo que la deberías de saber de todas maneras Si en 10 minutos o así no la sacas, pues ya voy dándote pista Ve diciendo combinaciones, lo que pruebas, lo que no sé qué Vale, vamos a ver, algo que me está diciendo muchos días Mucho tiempo estos días Vale Me lleva diciendo muchos días que quitar los pelos de Balto son un coñazo Vamos a poner la palabra coñazo, no tiene ñ Vale, coñazo no es WoW es con lo que venía Y WoW no es No, hay nada tampoco Vegetta, Gohan Echo, pon un contador de 5 minutos 5 minutos, empieza ahora Madco y tampoco, pituca Recao Es que cosas que Aynara me diga mucho son muchas Porque Aynara me dice muchas cosas muchas veces Y no te he dicho que sea una cosa que diga mucho Es una cosa que me has estado diciendo mucho No, he dicho que hemos estado, bueno Eh, a buen entendedor pocas palabras faltas ¿Pero qué? A buen entendedor pocas palabras Pero es que en tu caso es ninguna ¿No has dicho nada? Ya, porque es una cosa que la tienes que sacar todo de lógica Pero vamos a ver Vamos a ver Aaron, por Dios Hijo mío, te encuentras un enigma intentado adivinarlo por tú solo Y si no, tranquilo con el tiempo tirando Claro Aynara, pero mira Yo voy caminando por Guadaliz Y me encuentro esto dentro de un cofre Exacto, pues tienes que investigar Mi amiga se encontró un móvil Y tenía 9.999 posibilidades Pero te estoy hablando hace 10 años De poner contraseña Y a través de poner 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 Digo, no me lo puedo creer Y así se ha colado contraseña La paciencia es la madre de la ciencia Así que sí ¿Cuál es la pista? Ninguna Esa es la pista Ninguna ¿Cómo prefieres? Es que no sé si dejar que elija el chat o que elijas tú Estás tú intrigado el valor ¿Prefieres buscarlo? O sea, ¿prefieres que te dé, por ejemplo, un minuto O 30 segundos para buscar cada cofre Si lo encuentras bien y si no te quedas sin las pistas? ¿O prefieres que te dé 30 segundos Y te hago una pregunta Y tú respondas Y si está bien Te llevas el cofre Si está mal no te lo llevas Bueno, pues te doy en cuenta Que son dos cofres de 25 centímetros Y que estamos en un restaurante de dos plantas No, no, no Yo te diría ¿Dónde están los seis cofres? ¿Pregunta? Pregunta Bueno Pues si aciertas cinco de las seis preguntas Te digo en qué habitación están los cofres Y tienes un minuto para buscarlas Efectivamente Así hago yo las normas Como he salido el coño O sea, básicamente es Opción uno Opción dos Que es la uno Igual Ahora es la legión encima Doble dificultad Vamos a ver O sea, literalmente Esto es como jugar al puto Dark Souls otra vez Hay nada cada vez Hace lo que le sale a los cojones Coño Te consigues pasar al boss Da igual Segunda fase El día de tu cumpleaños Te vas a quedar Uno tienes cojones a preparar Todo lo que he preparado yo Si tuvieses las horas que he invertido yo Te quedas loco Ahí nada El día de tu cumpleaños Te vas a despertar En una cama En mitad del océano Con una mierda de gaviota Y dentro de la mierda de gaviota Vas a encontrar Una canica Y ya El resto de las cosas Para saber Qué tienes que hacer Para sobrevivir Lo dejo a tu elección Claro Que se lo te ha hecho un día un criptex Hijo mío Madre mía Un día un criptex El otro día Qué coño era Que también era jodidísimo Ah, lo de la pelotita de ping pong Madre mía A llorar a llorería Vale Te hago la pregunta Tienes tres intentos ¿Vale? No hay opciones No te preocupes Escucha No me hagas las preguntas siquiera Te doy respuestas Sin más A ver si atino Vale Hay algunas que son de patata caliente Y vas a tener 30 segundos Para adivinarlas Y hay otras que son De decirme la respuesta Pero adivinarás Para eso Sí Efectivamente Es lo que hay Vale Es que me voy a callar Porque cada vez que digo algo Me subes la dificultad Tienes que adivinar Cinco de las seis preguntas Te voy a acertar nueve Cuatro Primera pregunta ¿En qué año se lanzó Se lanzó Se lanzó La beta De League of Legends? La beta Sí 2011 ¿2011? No Voy a decir 2009 Clean Recuerda correcta Toma Me quedan cinco más Cuatro más Para acertar Seguimos con el LOL ¿Qué campeón Dice en el League of Legends Sus lágrimas Harán el océano Más salado? Sus lágrimas Morgana Tienes tres No Nami No Te veo Udir No Diez Gamble ¿Cuáles son Los tres colores primarios? Amarillo, azul y rojo ¿Lo tienes que buscar? Bien No, es que Te pon yo que no estoy mirando A ver ¿En qué año? Empezó a pintar La Mona Lisa O la Gioconda Leonardo da Vinci 1563 Menos 1412 Más 1782 ¿Qué has dicho? 1782 Le hacemos en plan En 30 segundos Es que no sé si hacerle Hombre, pues igual A no ser que te sepas De memoria El año en el que Que no el año en el que la pintó En el que la acabó Echo Por un temporizador De 30 segundos En 30 segundos 30 segundos Empieza ahora Corre 1500 Más 1600 Menos 1550 Menos 1450 1540 Menos 1530 Menos 1520 Menos 1510 Menos 1509 Menos 1508 Menos 1509 Menos 1506 Menos 1505 Menos 1504 Menos 1503 Sí Pues ya está Tengo dos preguntas Una es De Friki Y otra cosa es de cultura general Pero me vas a hacer las dos No ¿Sí? ¿Vas a hacer las dos? No, porque solo te queda una Y una tienes que responder La otra la tengo yo por si quiero Digo Vale, pues hazme una pregunta Friki Porque la pregunta de cultura general Lo mismo en preguntas ¿En qué año nació el Greco? Lo peor de todo es que lo he contado Y no sé si está bien Pero bueno, me la suda Encima ya empezamos a meter Bus En el juego Por un temporizador De 30 segundos Pero me la pregunta primero ¿Cuántos emotes de 7 TV Tenemos en Arroz y Desgracias? 40 Más 60 Más 80 Más 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 200 Más 300 Menos 250 Más 280 Menos 270 Más 275 Sí ¿Pero cómo vamos a tener 275 emotes del Pepo TV? Bueno, a ver, las cajas Dámelas ¿Qué coño te voy a dar? Ahora tengo mi computación en estas Y tienes 3 minutos Para encontrarlas Pero bueno, es que Se está riendo de mi puta cara Tío Espérate Porque vas a ver la pista Que me va a dar El primer día Que te dije Vas a acceder a un videojuego Y yo soy La dueña Pero es que yo A este punto del videojuego Le he tirado bending Lo he devuelto Y les he clavado un hilo En Twitter Que han despedido Al RM Hombre, no Les he quemado A ese edificio Pero que te está cayendo Un regalo al día ¿Tendrás cara? Pues ayer me dijiste Esto es el Dragons Dogma 2 Que he comprado el juego Y me tengo que meter Un hebrito todos los días Normal no te gustaría Que sí, cariño Que sí Pero es que tengo miedo De la prueba que viene Porque me vas a obligar Yo que sé A talar un árbol con los dientes Porque dentro hay una pista Para encontrar un cofre Para encontrar una araña Que tengo que derrotar Bueno, pues La pista es Los cofres están Aquí Creo que está más Esto es Me voy a reiniciar Hasta que le dé Por cruzarse con los cofres Los cofres Están Desde esa puerta Hasta esa Hasta ahí Y hasta aquí O sea, están aquí Los seis ¿Vale? Aquí están los cofres Y aquí caben Sentados 90 personas ¿Pero cómo voy a encontrar Yo dos cofres de madera De 20 centímetros? Seis cofres Espérate Ah, que son seis Y tengo tres minutos Sí, para encontrarlo Para Escobalto Buscando María, coño No es tan complicado Escúchame Tienes tres minutos Para encontrarlo Puedes estar En esta zona O en esa En ese salón, ¿no? No Vale Y en la cocina tampoco Es muy fácil, Aarón No, mi Esperad Que te va a poner el tiempo Oye Oye, oye Te he pillado Te he pillado Te he pillado Ahí hay uno Porque esa gorra No se hace de ahí No hay nada Con lo grande que es esto Ah, mira Otro Rojo La pista es rojo Ahora hay No, porque pierdo el tiempo En ese no hay nada Por aquí tiene que haber uno Porque lo ha dicho Muy enérgicamente Ha metido uno dentro del paraguas Es capaz ¡No! ¡No! ¡Da mala suerte! ¡Da mala suerte! A ver ¿Aquí? No Es que vosotros de verdad O sea, vosotros no conocéis a la Inara ¿Sabes? Voy a hacer una prueba para divertirte La Inara en corto Subiendo un cofre encima de una sidrería Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí no hay nada ¿Te puedo preguntar algo? Sí ¿Hay alguno debajo de las mesas? Lo digo porque tengo el gemelo en la nuca Como para... Estoy para agacharme Aron, te quedan solo dos Ni puto caso No contestes Debajo de las mesas no hay ninguno Vale Voy a dejar puestar en una silla A mí no Sabía yo ¡Qué casualidad! Que falta el último Que tiene pista ¡Qué casualidad! ¿A qué es ese que peor...? Ya verás Es esta Voy a tirar el extintorio Vamos a montar un chocho Que para Dios Es esta aquí Porque ha dicho Que puede estar por esta zona No tendría sentido Que dijera eso Si no hubiera cofre Bueno, aunque siendo Inara Que es una hija de... Pues igual sí Ya veréis Ya verá Ahora va a sacar un cofre De debajo de una lámpara Aron, te voy a estar Con un minuto Diciendo frío caliente ¿Vale? Vale Frío Eco para Frío Muy frío ¿Pero qué cojones? Ahí, Inara No has dicho caliente Y he señalado las tres partes En las que pueden estar Los cofres Vamos a ver Si yo digo aquí Pero si me has dicho frío Ahí es frío Caliente Pero entonces La madre que me pregunto Esa que yo no es frío Aquello sería templaico Hija Ahí la planta Ahí no Ahí caliente Caliente Ah, coño Vale Calla Y el otro Que falta Frío Helao 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 Está Por ahí caliente Caliente por ahí Frío Para allá frío Para acá caliente Ah, aquí en la capucha Coño Joder Madre mía Y ahora tenemos que practicar Esa no la es abierta Bueno Tenemos que No, dice que es esta Bueno ¿Por qué sabes que es esta? Bueno Y la da la vuelta S-O-N-A-E-L-B-M-U-V O sea La pista Sobre el acertijo Es un acertijo Dos horas después Soña El book Y puede significar 15 millones de cosas distintas Cumpleaños Jodio La madre que lo parió Por fin Un aplauso Ok Let's go Joder No tan complicado Si Porque no se ni lo que No se lo que Yo buscando digo Pues tiene que ser una La clama Sa el peñoco Cumep lo coños Madre mía La pista es cumpleaños Si Tu cumpleaños cae en sábado Sábado no es Bebedor Eso sería lógico Una eternidad Más tarde Con tu cumpleaños Solo contigo Con nadie más 28 Pero 28 Tiene muchas letras Que tenga que ver Solo con mi cumpleaños Solo y exclusivamente Con mi cumpleaños Que mago mayor Viejo Aarón no cabe Coño Tienes que pensar un poco Las preguntas que te he hecho Que es lo que estás abriendo En el más preguntado Sobre El League of Legends Y la Mona Lisa Y como la contraseña No sé La Mona Lisa Tiene algo que ver O Da Vinci Tiene algo que ver Un poquito Un poquito Bueno ya acaba Ya acaba de joderlo Que coño Tiene que ver Roma Con mi cumple Pues mucho Ya estamos jodidos Ya está Es que ya nos has jodido Del todo Porque Roma Y mi cumpleaños No tiene absolutamente Nada que ver No Sí Espérate porque ahora Tengo que hacer Cuando lo sepas Te lo demostraré Espérate porque ahora Tuvimos una conversación Sobre mi cumpleaños En una terraza Y aquí La palabra es Nabona Es tu fecha de cumpleaños En números romanos Pero que coño XXV Palito 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 Y eso que coño Tiene que ver Con mi cumpleaños El número 24 Número romanos Es el número 24 S Palito Palito No Encima está mal escrito No está mal escrito El XX Hay nada XX hay nada XX es 20 5 es 5 Y 3 es 28 En números romanos Y eso yo lo he dicho Has dicho 28 Y es 28 Pero en números romanos Porque te lo he dicho En un código Te lo estoy diciendo Que es Que tiene que ver Con da Vinci Y en da Vinci Roma Número romanos Es que está Es fácil Te lo has currado muchísimo Y la gente En el chat Luis ha sido el primero En decirlo Número romanos Número romanos No, no Pero si lo Y luego la han vuelto a decir O sea que no es tan complicado Que sí, que sí, que sí Que te lo has currado muchísimo Ahora Nos ha cogido 28 En números romanos En la puta vida Muy bien Ole, qué guapo Eso venía con el Te quieres casar conmigo cariño No, venía Venía con el córtex Lo hemos abierto Chad, aplausos por favor Aplausos A ver tío Bienvenidos seáis a 28 días con Aarón 28 retos Hoy día 9 Esto se acaba ya, eh Llevas 21 días ya Aarón Qué heavy tío Hoy Como la prueba de ayer fue tan dificilísima Pues fui al bazar y cogí, pinta y colorea ¿Vale? Tiene una serie de dibujos aquí Que podrá elegir el que quiera Tiene un búho Una iguana Una rana Una cebra ¿Cuánto tiempo tengo? No tienes tiempo No tengo tiempo Con que no te salga es suficiente Y lo tengo que pintar entero Sí Le puedes pintar todo el mismo color si quieres No hace falta que rogues Hostia, espérate, eh Chat No me puede salir, ¿no? No Aarón No te puede salir Estoy nerviosa Joder Aarón Si encima te puede salir Qué gracia tiene Hostia, pero esta prueba es muy difícil Que es mucho mono Madre mía Es súper complicada Increíble Tendrías que haber cogido la libélula No, que no Que el mono es fácil Lo que es que es muy grande Joder, estoy cansadito He hecho toda la línea sin salirme ¿Cuántos de vosotros sois capaces de decir lo mismo? O sea, no lo vais a creer Pero me apetece pintar, eh Por a coña Le voy a pintar el plátano, María No Dejame pintarte el plátano ¿Por qué? Me apetece, ¿no? Es mi prueba Pero no, no me dejas pintar el plátano amarillo Joder, madre mía Aarón no es por nada Pero que sepas que te ha salido Pero no pasa, mira Hacemos así y nadie se da cuenta Me he salido Se ha salido Me he salido, chat Ya está, no me he salido Oye, pues está todo guapo Mira la enseñar mono Chat Mi obra maestra Y no me he salido Mimi Faye Reto completado Aarón, antes de abrirlo Tienes que adivinar qué es ¿Qué es? Ah, pues otro libro El cuarto de Mortal Engine Ya tiene la colección completa Ok, let's go ¡Qué guay, coño! Ya los tiene todos Chas Es el cuarto de Mortal Engine Te he puesto una prueba de lógica Porque tú has querido, ¿eh? Vale, sí Ahí hay una operación matemática Que pone 5 más 7 igual a 2 Tienes que probar Moviendo una cerilla Para que la operación salga correcta ¿Qué es eso? Vale, venga ¿Moviendo una cerilla? Sí 5, 7 No, pero la cerilla la tiene que poner en algún sitio 5, menos 7, menos 2 No ¿No cuenta? No Esta cuenta también No, esta no cuenta Ay, esa sí cuenta Pero cuidado ¿Qué número es ese, Aarón? 5, más 1, 6 Aarón, es 1, 6 ¿Tú crees que es 1, 6? ¿No te raso a poner aquí? No, porque así tenemos por los dos Ese número no existe Ese número no existe Vale, pues del 7 no puedo girar Me echo un caldo este Ahí ¡Aquí! ¡Viva! ¡Muy bien, Carmillo! ¡Vale! Un regalo del día 8 Vamos a adivinar lo que es Es una chocholata Un estuche para meter mis pinturas ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Ve a qué chula! Bueno, me va a sacar Muchísimas gracias Es la M ¿Por qué? No, es la XL Bienvenidos a 28 días 28 retos con el añañino La añañina Hoy, día 7 ¡7! Queda una semana para tu cumpleaños, Aarón Quiero que hagas un vestido de naipes, ¿vale? ¿De cuántas tengo que hacerlas? Pues si quieres hacerla de 3 A ver si te sale Y si te sale Luego quieres intentar uno más grande Intentamos a ver si lo hace más rápido Vale Me cago en su Te prometo que yo no lo he intentado, ¿eh? Pregunta importante, chat Si yo ahora mismo soplo soy un mal novio No, Aarón No seas cabrón No seas cabrón Vale, esta carta por lo que sea Creo que no vale ¡Uy! Que casi la juego Intenta no pegarle tus petazos a la mesita, cariño Perdón, perdón, perdón Se me ha caído una carta abajo Marichat, que lo tengo Que lo tengo Uuuuuhuuees Que me gana daño el dinero en el último momento Hija de la grandísima pu... Shhh, ni te tambalés Que el mío está... Se me va a venir abajo, chat Porque tengo una carta más puesta ¡Toma! ¿Qué cariño? Muy bien Y mi país Bueno, chat El regalo de hoy, Aarón No sé si le va a hacer ilusión Pero desde luego Le va a salvar A más de una ocasión Cuando lo vi Le dije Esto no tiene que tener Aarón 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 Noo Tu regalo del día 7 He dicho Que no sabes Que lo necesitas Hasta que lo tengas ¿Qué piensas que es? Sería bien Un cargador Pero no un cargador El cargador O sea, esto es la ulti Ábrelo, cariño Es un multicharger Última generación Wow, weird Nada increíble, eh Es un cargador Pa' todo Entonces Vuela mucho Te tienes que echar la fruta, ¿no? Sí Bienvenidos a 28 días 28 niveles con el añallín Hoy día 6 Nivel 6 Ya le quedaba muy poquito La prueba de hoy consiste En el que yo le tapo los ojos Y va a dibujar Tres personajes Lugares Sitios Películas Y Los golondrinos en el chat chat Tienes que acertar Durante un minuto ¿Vale? Entonces Aarón con los ojos tapados Lo dibujará Y vosotros tenéis que escribirlo en el chat Y en el momento en que lo acierta Os digo si yo o no Porque Aarón no quiere que entre A hacerlo con el Gartex Show ¿Vale? Que dice que es muy lindo Vale, he cambiado de personaje ¿Vale? Porque ese es fácil Vale, ya ¿Ya? Sí Vale, ya Vale, ya Ya lo han adelantado Rayo McQueen Grande el chat Oye, no iba a ti tan mal, ¿no? Una, dos, tres Ya está Ya está Y puedo hacer así Espérate Sonic No, chat O esponja No 40 segundos No 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 De seis Rammus Sí, grande Darnu Ok, Luzguez Qué grande, coño Yo pensaba que no ibas a acertar Grande Ahí Mis hombres jugadores De la liga de las leyendas Ok, Luzguez Y el último Se me hagan triplete Ya Este no hace falta que lo adivinen O sea Tú ya se por a la prueba Aron dibuja bastante bien Con los ojos tapados, ¿eh? Aron, qué coño es 30 segundos Se doy 10 De De Ya se ha pasado el tiempo Es que me he liado bastante El he dicho sindragosa Oye, la cabeza la he clavado La cabeza parece tu cara, Aron El regalo este no es que sea muy de cumpleaños Pero bueno, me hace ilusión hacértelo Y como te hago yo lo regalo, pues es lo que hay ¿Qué es? Tienes que tirarlo primero Es de metal Un anillo, un colgante, algún albalorio ¡Qué guapo! ¡Ay, qué caque de francesa! ¿Y esto qué es? La canción de Bloody Valentine ¡Ah! Pero bueno, Chad Mirad, somos la ñañiña y el ñañiño En los S-Land Por detrás pone te amo Con la fecha en la que empezamos a día Se nos se me olvida Y aquí es la canción de Bloody Valentine Que es nuestra canción Muchas gracias, pajarito Y te voy a guardar Sí ¿Qué no crees? Alure, eres que salió por esa cara Bienvenidos a 28 días, 27, 28 retos Hoy día 5, ¿no? Sí Hoy vamos a jugar al juego Bueno, Aarón Tienes, no sé Yo he leído por internet Que los hombres no lo podéis hacer A ver si me paro Tienes que cogerlo así Y hacer así Y ya Y ya Escúchame Así No así No Así En plan Así Ah, eso es así Espérate que te grabo Por si caso no se ve bien Venga Y yo porque he visto que los hombres en internet No podías hacer Te lo mocio engañao Y te lo hago al revés si quieres A ver ¿Y por qué, Aarón? Si tú no tienes elasticidad ninguna Sí ¿Por qué de repente tienes? Te lo juzgará junto más si quieres No, no, no Para intentar No, no No se había quedado trampa Espérate Un poco de la vida ¿Estás haciendo trampa, Aarón? ¿Estás haciendo trampa? ¿Seguro? Joder ¿Te lo hago otra vez? Aprieta y bien Sí Vale Muy bueno Vale No sé O sea No me da tiempo a hacer nada Porque la tengo debajo de los pulgares No, no, no No sé Me compro un par Era uno que teníamos No vas a ver lo que es O sea, cuando lo hablas Decís ya te patees Y después te lo explico Es una agenda, chat Es una agenda Las caras, Juan Es un estuche Para cuando haga pinta y colorea No ¿Sabes para qué es eso? Te voy a traer tu bolso Y te voy a explicar para qué es Él mete el libro En la mochila Y se me jode Y se jode Se le doblan las páginas Entonces, claro Tú aquí metes tu librito Tú metes tu libro Y ahí para más tamaño Y menos tamaño Lo cierras y lo guardas en el bolso Y así no se te doblan las páginas Mola Es muy buen regalo Pues sí, es buen regalo, en verdad Porque así no se jode Ole la ñañina 500 de IQ Claro Yo ya lo tenía Muchas gracias, cariño De nada Es un regalo práctico Es un regalo Y luego encima pues tienes Para guardar cositas Escrituras Para cuando pinta y colorea O a la foto Bienvenidos a 28 días 28 retos con el año ñino Esto se acaba Porque hoy es el día 3 Hoy lo bueno que atinaron Es que tiene dos regalos para abrir Porque ayer no lo tenía Así que es un 2x1 La prueba de hoy consiste En varias mini pruebas Como la otra vez La primera prueba Vale Tienes que coger los bolis Y hacer 1, 2, 3, 4 y 5 Y ya está O sea, esa es la prueba La segunda prueba es Que con una mano Básicamente pues tienes Que coger una pelota Y dejarla aquí, ¿vale? O sea, coger una pelota Se escurre un poco Pero bueno Tú verás como lo puedes Como la coges La dejas aquí, ¿vale? Y pones las 3 pelotas Vale ¿Vale? Cuando termines de poner Las 3 pelotas Pones el caluto aquí Y tienes que hacer así Hasta meterla dentro Te voy a dar 10 minutos, ¿vale? Porque creo que meterla aquí Es bastante complicado Caber cabe Lo que pasa que es difícil Si veo que no eres capaz De meterla aquí Ya veremos que penidencia te puedo Preparados, listos, ya A ver, si veo para arriba Vale, enséñalo al Charles Bien, te ha salido yo Vale, es que no es tan fácil Hacer esto No, no, es una tontería Pero no es fácil Vale Con una mano Con una mano, eso es Y sin tocar la pelota blanca La pelota blanca no la puedes tocar Eso es Ojo Ojo Ese no lo había pensado yo Qué buena, ¿no? Buenísima, ¿no? Hostia, ¿eh? El Aaron es mofeando a su videojuego Qué buena ¿Ya? Vale, sí Y ahora tienes que meterla Con bote Voy a intentar Atraparlas yo Sí, yo creo que no Se te va a descalvar Aaron, así no te lo vas a pasar En la búsqueda Totalmente, no hay mil y medio, tío A ver, Aaron Pues yo Ya, es que los regalos de ahora Pues un poco mejores, la verdad Este es el regalo de ayer Antes de abrirlo Tienes que adivinar Qué es Vale, espérate Cierra los ojos Ciérralos ¿Los tienes cerrados? Los tengo cerrados Vale Vale, intenta por el taza A ver si adivinas lo que es Te va a encantar, creo No sé Es un trozo de madera Con forma Por tanto será un cartel o algo Que no No Qué guapo Y lo puedes poner en plan Son dos, ¿vale? Con imanes Lo puedes poner en plan Así como quieras O en un kayak y ponerlos los dos a la vez Son dos, Pepo Pepo Love Por eso en el grupo de los silbadores Os he mandado este emoticono esta mañana Habéis dicho ¿Por qué la ñañina pone este emoticono en el grupo de los silbadores? Qué guapo, Pepo Love ¡Como mola! Pues aquí llega Uno de los regalos más top Disfrútalo ¿Qué te crees que es? No sé Vamos a ver Char's Comic Store O saca algo friki No pesa Es una figura Es posible que sea así De hecho No way No way No way Definitivamente me voy a tatuar muchas caras. La Inara marcándose la en corto. Yo marcando puntos para que me llegue el cobarde. Bienvenidos a 28 días, 28 retos. Hoy día dos, reto número dos con el añañino. Hoy vais a participar otra vez vosotros, otra vez con el Gartic Show. En el día de hoy, ya que os gusta tanto y a Aarón también, como ayer le tocó el Pepo Love, hoy le va a tocar representar con mímica emotes que yo le voy a decir. Es decir, por ejemplo, le digo representa emotes o del 7TV o memes. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, puedo decirle que haga el emoji de la ñañina o de Isabel Tilt y tenéis que poner el nombre, ¿vale? Tenéis que poner el emote. El emote, sí, más o menos. Bueno, el emote, ¿cómo se llama? Porque si es un meme, por ejemplo... ¡Ja, ja! ¿No? ¿Qué haces, señalame? Pero ese no es el jaja del bar de Nelson. No, coño. Es el hermano. Claro, coño. Vale, chat, estáis... Os tengo bien entrenados. Hoy te reto a dar esa. Va a salir bien. Vale. Entonces, son un total de 8 emojis o emotes. De los 8, yo creo que de 8 o 6, ¿no? Venga, vale, de 8 o 6. Son muchos golondrinos. Vale, vale, vale. De 8 o 6. Esto es como lo del crisis. Cuanto más golondrinos hay, más posibilidades hay de que te ayuden. Vale, 6. Cosa, el que el hacerte no se lleva nada, ¿vale? El que diga yo, ¿qué le he ganado? No, aquí es lo único que ganas. Habrá ganado un sitio en mi corazón porque me has ayudado a llevarme un regalo y yo soy... Yo me acuerdo de todos vosotros. Tres, dos, uno... Tenéis un minuto, por cierto. Tres, dos, uno... Es que soy wubásica. Es que el wubwes es... Quiero un wubwes tamaño real. Tres, dos, uno... Lo voy a intentar hacer un poco más difícil porque si no este es fácil. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... A ver si alguien... ¡Cállate! Lo sabía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Grande, Tibor! Pero vamos a ver, Tibor, que esa muy fea al videojuego. Tú me tienes pinchado el teléfono y sabes lo que le estoy enseñando. Dos dedos. Madre mía. Joder, es que claro, oye... Estaba clarísimo, coño, el 10 of Trink es un huevo cayendo para adelante, ¿no? Para este no te dejo utilizar las manos, lo siento, porque si no es muy fácil. Tres, dos, uno... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Gracias, Tibor! ¡Olé! ¡Dispate! ¡Sí! Tres, dos, uno... A ver, parece que tienes un payaso loco. Yo lo representaría de otra manera, ¿no? La verdad. ¡Claro! Verás como si... Así ya lo van a adivinar. No lo habéis adivinado, ¿eh? Así el román. ¿Ves? Claro, el emoticón nos da la vuelta. Digo, date la vuelta. La vuelta. ¡Qué brujo! ¡Live, life, life! Haz mi tomar no te va. ¡Tres, dos, uno! ¡¡Cómbror! ¡¡Grabble, Inconor! 3, 2, 1, siesta. Ahora sí. Está bien hecho, ¿eh, Aarón? Con el fuego y todo. ¡Grande pesky, coño! ¡Grande, jodero, eh! Representando al barrio, al LOL Fire. Y me dice, es que es buena pelea azul, pero te refriaras a Jigs. Arrojar en pelea azul. 3, 2, 1. 10 segundos. ¡Grande, coño! ¡Ojo! En el último momento. ¿Cuánto quedaba? Pues nada, eh, mira, 5 segundos a lo mejor. 4. ¿Quién lo ha adivinado? ¡Grande, el Grimpow! ¡Qué grande! Este es mi favorito, los de mis favoritos. 3, 2, 1. Esta es fácilita. ¡Sí, María! Hacéis all in como acertéis este. Tres paves. ¿Tres paves? Vale. ¿Cómo ves? El rotulo. Sí, pero tenéis que ponerlo bien. Bueno, la habías acertado. Es DiCaprio. He puesto solo DiCaprio. Es que no sabía cómo ponerlo. Bueno, venga, un aplauso, chat. ¡Aplausos, chat! Que no somos ocho, ocho de ocho, pero por otra noche. ¡Bien! Este chat no es el regalo top, pero para mí es el segundo regalo más top. Es decir, el regalo top es mañana, que es día uno, y este iba a ser el día de su cumpleaños, pero ha habido cambio entre el viernes y el sábado, ¿vale? El regalo que le voy a dar el sábado es un poquito más, pues, como los que le he dado hasta ahora, y este, pues, es el día dos. Lo he completado y lo mereces con creces, la verdad. ¿Adivina lo que es? Es que lo he pintado porque se me acabó el papel y no iba a comprar otro con cacho. ¿Qué crees que es, Cariño? El ajedrez mágico de Harry Puerros, versión World of Warcraft. Puede ser. La tarjetita, hay una tarjetita, no la leas hasta que no abras las burbujas. A ver, ¿qué era? No abre la tarjetita. Ah, vale. En la tarjetita vas a ver lo que es. A ver, ¿no sea más fácil coger un cuchillo? ¿Esto es un enano? Es un enano. A ver, pero ya le he apuntado. Mierda, las tengo al revés. Las querías en grande, Cariño, pero de grande salían de precio. Que no, que no, que no. Aparte, están muy bien hechas. Mola más en pequeño que en grande, tío. Y aquí está para poder ponerlas donde tú quieras. Disfruta de tu regalo este ano también, sin tilde, hay arma pero más chiquita. Te amo, Najinix. Los planes y la tarjetita. Sí, 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 qué guapas. Y esto es para que las pongan. Claro, 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 tiene su propio expositor. Con una M de Majin, pero eso es de Dragon Ball. No, 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 es la marca de los Illidari. ¿Ah, sí? No, me lo he inventado. Ajá. Bienvenidos a 28 días, 28 retos, hoy nivel 1, último nivel. Aron, ¿cómo te sientes? Me da pena porque 21 días es lo que se tarda en hacer un hábito. Me siento raro porque, claro, ya esto lo hemos hecho como, lo hemos convertido en un hábito y no quiero que acabe. Bueno, pues hoy, en el día 1, en el día 1, Aron tendrá que hacer una Jinká. Primera pista. Primera pista. La primera pista es... ¡Qué cuchifrío! ¡Qué cuchifrío! Pues habrá que buscar en la estufa o en algún sitio con calor. ¿Eh? ¿Os acordáis, chicos, de la música de Jumandiera? Pues no. Pues voy a mirar en el... en donde levanta. ¡Qué cuchifrío! Aquí está el calentador. ¿Qué quieres? La... snow. Aquí no hay nada. Pues no sé. Vamos a donde el gas. ¿No? Gas, calor, digo yo. ¿A dónde vas? A donde el gas. ¿Y dónde está eso? En el patio. No puedes salir al patio. Vale, o sea que es entonces... Te voy a la cocina, ¿no? Porque en la cocina no tiene que ver. Aron, piensa la pista. ¿Qué cuchifrío? ¿Qué cuchifrío? Ah, la cámara, la nevera, coño. Claro, la nevera. A ver si... Si tiene hasta sentido, ¿y tú? Claro, coño. Coabarde de comida. No veo nada. Ni yo. Ahí no me salen. Pero esto es caliente. Estoy caliente. Como una perra. ¿El congelador? Donde casi me rompes dos huevos. Vale. Donde casi me rompes los huevos. Es que la L parece un 2. Donde casi me rompes los huevos. Sí. Piensa. En la terraza. Pues venga. Digo yo, ¿no? Vale. Segunda prueba de AIM. ¿Vale? ¿Tres dardos? Seis globos. ¿De dónde saca tú esto? Yo en los chinos que he ido a comprar esta mañana. Tienes que explotarlos todos. Explotas uno y vas y coges el papelito. Tienes una posibilidad de seis de encontrar la pista. ¿Vale? En cinco. Un poco más lejos, cariño. Y me sacas del restaurante. Y la mar se parte. ¡Malardo! ¡Hala! Que se clava la pared y todo. Hostia, que son buenos, ¿eh? Acercarlo como más. ¡Olé! Pero vas a coger el papel. El papel, cógelo. A ver qué pone. En el papel pone... ¡Vuelve a tirar tu p*** padre! No te jodes. ¡Olé! Otro papel. Ha caído ahí detrás de la esa. ¡Vuelve a tirar! ¡Olé! Una chata. Al final me va a salir bienito. Yo diciendo... ¡Seguro que te he contado con la suerte! ¡Vuelve a tirar! ¡A la primera! No, pero si está aquí. Está en ese. Sí. Aron, si piensas como pensaría yo, sabes que no lo haría así. Ah, pues entonces ese... Aquel. ¡Adiós! Aron, que te vas a cargar locas, ¿no? Se le cogió mal, cariño. Vuelve a tirar. ¿Cuántos papeles tienes? Cuatro. ¿Y los cuatro pone vuelve a tirar? Sí. Ah, pues entonces no. Ah, pues entonces yo me quedé... Me pensaba que estaba en ese, pues no. Es que hace viento y se mueve. ¡Olé! ¡Vuelve a tirar! ¡Pone vuelve a tirar! ¡No me lo puedo creer! ¡Pone vuelve a tirar! ¡Sí! Me está vacilando y lo que quiere es explotarlos todos. ¡Olé! ¡Salió en el globo naranja de arriba! ¡Salió en el globo naranja de arriba! ¡Pero es que me apetecía tirar los dardos un rat! ¡Ah, qué mal! Grande, grande. ¡Pista! Con la mano XD. Ahora no va a caer, seguro. Con la mano XD. Con la mano, a no. Con la mano, exclamación XD. Con la mano. ¿Tienes tú una pista en la mano? ¡Ah! ¡Limpias el culo con la mano! ¡Vale, coño! ¡Con la mano! ¡Yo qué sé! ¡En el baño! Malarda ñañiña, que yo siempre cago en el de mujeres. Vale, escúchame. Ya estamos con las cajas. ¡Ah! Saca las cajas aquí, el regalo todavía no lo puedes abrir. Es que no quiero. Este es tu primer regalo, que hasta que no termines la yinca nada lo puedes abrir, ¿vale? Vale. Primera letra, segunda letra, tercera letra y cuarta letra. Lentejas. Primera letra, ojalá. Escrita en las lentejas. Hay una lenteja que está escrita. Ojalá. Si te pasa que la vas a encontrar en seguida. Que cabrón que es, tío. Siempre sacamos el videojuego, ya la he encontrado yo. Si yo te la he encontrado ya. ¿Ojalá no eres? ¡Sos trampas! Lápas, tú le has dicho que no la puedes sacar del cacho. ¡La O! ¡Buah! Nada, yo pensaba que te iba a sacar aquí de tus casillas. ¿Pero y cómo coño encuentro yo si no saco la lenteja? Segunda letra. Ah, la lenteja. No puedo sacarlas. Hombre, pues no. Segunda letra, la V. Eso no es la V, Aaron. La L. Baby, en la... Ay, que casi le echo la lenteja ahí dentro. La siguiente letra. Otra L. Aquí ya no hay lentejas. Sí, hay lentejas, Aaron. ¿Y cómo coño bujo yo aquí? ¿Y hay nada? ¿Qué letra es esa? Si puedo enseñar. La A, olla. Pues venga. Pues hay que buscar una olla. Habrá que guardar las lentejas. Sí. Está mojado. No jodas. Vale, no, pero espérate. Esto pone dos. Tíralo para allá. Joder, qué puntería. Está mojado. Ay, no, no pasa. Voila. Disfrutamos tu regalo. Primero lees el uno y luego lees el dos. Ah, ¿ya está? Sí. ¿Me he pasado la gincana? Ya te has pasado la gincana. ¡WOWERS! Una aplausa tantita, un aplauso. Antes de abrir tu regalo, tengo para ti unas palabras. Toma, léelo. Tú si quieres léelo rato, a mí me da vergüenza. Oh, pero no quieres que sea quedado entre nosotros. Bueno, pues si lo quieres tú. Sí. A ver, es que has quedado famosa, pero no tanto porque tú ya sabes como yo soy. Oh, qué bonito. A no ser. Qué bonito. Dame un beso que te como esos hocicos de pelea sur que tienes. Ya, lo único que es, claro, aquí hay algunos guiños, pero bueno, no pasa nada. Sí, son guiños, pero me lo quedo para ti. Vale. ¿Abro primero el 1, entonces? Sí. Es una chacholata. Es una chacholata. Venga, coño. No te creo. Es que yo ya sé lo que es. Es una puñetera Game Boy Advance versión puto Zelda. Es una customizada. Está pintada a mano. Está pintada a mano. Es su primer juego de la infancia. Tengo ganas de llorar y tú. Qué guapo. Pero qué vistas contas. Es customizada. Tiene la pantalla IPS. Se le pueden poner pilas. Qué dices. Qué guapo, tío. No, abre el segundo regalo. O si quieres encenderlo. No, porque no tiene juego. Estoy emocionado ahí todo, chat. Qué locura, tío. El Zelda de miniscamp de la Game Boy Advance. Bueno, aquí está la banda sonora. Este es el mapa, ya que no lo habrá. Es que quiero jugar. Bueno, ahora pon un poco de contexto del regalo. Mi primera videoconsola fue la Game Boy Advance, la etapa, no recuerdo cómo se llamaba. Con el puto Zelda de miniscamp. Es el juego que me hizo ser friki. Me lo he pasado 500.000 veces. Es un puto juegazo. De hecho, es el primer juego que quería traer al streaming cuando fuera yo streamer de videojuegos. Te he comprado también otro juego, lo que pasa es que no he llegado. Y no puedo esperar a jugarlo, tío. Con la pantalla y todo es IPS, los altavoces están mejorados. En plan, tiene un montón de cosas. ¡Presistar! Es el mejor regalo que me lo he hecho en toda mi vida. Por el hecho de que no sea la SP, da absolutamente igual. Porque esto tiene mayor valor. Porque además está customizada. Me flipa. Encima yo aquí me voy a poder comprar el Pokémon Esmeralda. Es que también... O sea, el Pokémon Esmeralda era otra cosa, pero es que ya se me iba de presupuesto. Claro, yo te compro otro juego, pero es que no podía comprar tantas cosas. Que no, que no, pero en plan... Me encanta, tío. Es la polla. O sea, no miento si lo ves que lo tengo en la bolsa. Pero te he comprado otro que vas a flipar porque no sabes ni que existe. ¿En serio? Sí. Cuando se lo dijo a Aitor, dijo, madre mía. Sí, sí, sí. Hay otro... O sea, me refiero, al final hablamos mucho... ¿Quieres que te diga qué es lo que es? Venga, te lo digo. ¿Sabes cuál es? Es un Pokémon, pero... O sea, es un Pokémon, pero en vez de Pokémon son personajes de League of Legends. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es un Pokémon que alguien ha hecho con personajes de League of Legends. ¿Pero los Pokémon son personajes? Sí. De League of Legends, sí. O sea, ¿puedo lanzar a Jinx y que tire llamarada? Sí. No, eso no lo sé. Pucha, me he tirado muchísimo tiempo buscando qué regalarle a Alon. Y yo dije, estos dos juegos le van a molar mucho. No quiero que se acabe. ¿No podíamos hacer esto hasta mi cumpleaños del año que viene? Podéis hacer el amor, que os he dicho. Claro que sí. ¡Vamos! 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 Bueno, pues ahí tiene Aarón sus cinco regalos. ¡Sage! Este es... Por el día del 28 le tenía que dar algo. Hoy pruebas se le dará directamente. Y las pruebas ya terminan, lo de las pruebas chat Fue ayer, el último día A no ser ¿Qué crees que es lo primero? Menealo ¿Qué crees que es? ¿Qué cojones? Joder, ¿otro regalo? ¿Otro regalo? Madre mía Qué guapo, ¿esto de dónde ha salido? Yo qué sé, a mí me dijiste que te quieres tatuar Un FinFan Freddy de este Y es esto, ¿no ves? La sala de seguridad Que es lo que te gusta a ti, ¿no? Y le puedes cambiar las caras y todo eso Es la polla, o sea No sé si lo veis ahí, que es la sala de seguridad Esta, o sea, no es solo la figura No, es la sala de seguridad también Sí, es la sala y la figura Y puedes coleccionar los otros que hay Pero bueno, yo te regalé ese porque ese es el que te vas a tatuar ¿No? No es ese personaje que ahora me dice No, es el conejo Es un puto regalazo Claro, muchas gracias, ¿eh? O sea, muchas gracias Muchas gracias, te digo yo a ti Qué guapo, tío Es Hola, qué chulo Es la sala del Finites of Redis 1 Es un diorama Yo te voy a dar mis regalos Ven aquí Yo te voy a dar mis regalos Con dos condiciones La primera Que si tu mamá no reconoce eso y te dice la historia Me pese un tiro Segundo No vale reírse Te puedes escojonar, pero no reírse, ¿vale? ¿Vale? Vale Yo no tengo nada que ver en ese entierro ¿Mucho? No, no Sí, qué es de él Me cago en la madre Ay, qué mona Así vas tú en la comunión ¿Por qué la coges, gilipollas? Deja Y eres tu regalo, chaval ¿Y una fregona? ¿Tú eres tonto? Una fregona Oh, qué majo Este es el secreto de la ¿Eh? Con esa colonia me costó conquistarla Eh, chaval, que esa colonia es de machos Esta es la Oh, bueno, bueno, bueno Esta colonia fue ya solo Tú esa colonia te la echas en los sobaquillos cuando la hagas el amor La coges así y la pones así Ya verás que corris, tirrinis La gracia, mamá Es bien, es bien, escucha, escucha Es como huele Con esa colonia haces el amor y te corres antes de que se ponga encima Con el olor Ah, pensaba que decía yo, y digo, eso ya pasa sin colonia ¡Qué guau! Como eres una vaca, tienes una vaca Chachas, os presento A Victoria y a Sefi, lo veis más que a nosotros Y la pareja más bonita que tiene toda Cataluña, Arno y Marina Sí Hay gente de Madrid ¿Qué pasa? Te le falta la capucha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aitor, me está esperando a dar miedo y a ponerme cachondo las mismas de las dos cosas Pero vamos a ver Pero yo no se lo he dejado abierto A ver, ¿cómo vamos a contar de esto? ¿Qué opinión nivel 0? ¡Olé! Día 0 Os podéis ir a la mía Hemos dicho Las pruebas de cara Han acabado Pero las mías no Pero es que te vas a poner una cosita Lo que habéis hecho, ¿cuánto es el fútbol? ¡A dónde! Espérate, que creo que me ha dejado el papel de tu traje En la tierra donde el viento susurra entre los pinos Donde las montañas abrazan al sol matutino Allí en un rincón tranquilo y sereno A la espera de viajeros se encuentra nuestro destino Busca el lugar donde el arroyo canta su canción Donde el puente de piedra cruza con devoción Caminando hacia el oeste Siguiendo el sendero sin prisa Hasta que la vista de una torre se desliza En su sombra encontrarás la calle final Un cartel de guiará hacia el lugar especial Bajo el cielo azul y la brisa que susurra Allí aguarda la parada como una joya pura Donde estás, escudriña la astucia Porque guardarías de la sierra Te espera la parada con paciencia También está diciendo que nos tenemos que ir al puente Cruzándonos en mitad del pueblo Entre líneas, Aron Hay una palabra mágica En un rincón tranquilo y sereno Ahí, ahí, ahí Sigue, sigue A la espera de viajeros se encuentra nuestro destino Ahí, a la espera Exacto ¿Dónde esperan viajeros? En el motel No ¿Dónde esperan los viajeros? ¿Dónde esperan? ¿En la parada del bus? Sí, ahí La primera, no la segunda ¿O a uno? Siéntate en la parada Y te hacemos fotos Ah, vale Es hacer fotos, no te preocupes No te vas a hacer que buscárnoslo En un lugar donde las letras viajan sin parar Donde los sellos se encuentran en su lugar Allí donde el buzón aguarda en silencio Se esconde la clave del No pierdas el tiempo y nada te atropellan Busca el lugar donde las cartas se encuentran en su hogar ¿A correos? A correos hay que cruzar ese medio pueblo Ahí está la gracia Yo soy una perra en calor A Inara tiene que no te apetezco Total ¡Ore! ¡Por Dios! La pregunta es ¿y a quién no? ¿Y a quién no? ¿A la misma tarjeta? ¿De qué? ¿O qué? ¿O qué de cosas? Bueno No, 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 así no Si él hace los hombros Ahí, ahí Madre de Dios No ve nada El combo rosita, eh Pero si no ve nada ¡A ver nada! Cuidado con el álcool Cuidado con el álcool Cuidado con el álcool ¡Ay, nada, hija! ¡Que no veo! En el lugar donde el humo baila al ritmo del fuego Donde la carne se convierte en un cincín exquisito Busco al lugar donde el aroma es un regalo Y las brasas son el tesoro más preciado Sigue el camino donde las risas son el acompañante Donde el vino fluyó como un río de alegrina constante Alegría Soy un cerdo bifléxico Soy un derzo Donde el sabor se convierte en una experiencia única Bueno, un restaurante Pero al cual Nos tenemos que ir al asador Oye, vosotros sabéis una cosa Cuanto más andemos para allá Más tenemos que andar para el otro lado, ¿verdad? Pues vámonos al asador Arón, me vas a contar tu alma ¿Eh? Me vas a contar tu alma Profesor Cuirrell, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Madre mía! ¡Dónde está! Ya está Huele mucho a cerdo por aquí, ¿eh? Pero mucho En el corazón de la ciudad Entre calles y avenidas En el lugar del desconocimiento Risa se esconde Donde los niños aprenden con alegría y emoción Busca la calle con un gran pintor No te pierdas en la confusión Que yo no soy de aquí Esto es en la plaza, evidentemente Porque dicen En el corazón de la ciudad Donde los niños aprenden Con la alegría y emoción Busca la calle de un gran pintor Ya no puede haber expresión en el pueblo Ya, pero es que no me sé ni la mía Bueno, pues vamos yendo a la plaza Y le voy dando Pero no en la plaza No, ya, imagínate Lee la primera frase En el corazón de la ciudad Entre calles y avenidas No, perdón Un lugar de conocimiento Y risas escondidas Se esconde ¡La biblioteca! No ¡De risas! Ah, de risas Y salen niños, ¿no? Sí Vale, pues ¿Dónde aprenden los niños? En el cole ¡Anda, coño! Vamos al cole ¡Claro, coño! ¿Sabes, Silvio? Pablo Picasso ¿El cole se llama? ¿Cómo se llama el cole? ¿Cómo se llama el cole? Pablo ¿Pablo Junco? ¿Era al colegio? Puede bienvenido Así mejor No No doy da do-co ¡No, no, no, no! ¿Pero dónde vas, aros? Allá, Allá, Allá y y y y y y y y en este lugar de nobleza encontrarás al abuelo de los puños el resto enseña compasión y en este lugar de nobleza encontrarás al abuelo de los puños el maestro enseña compasión y sin engaños crueles aquí hallarás la verdad sigue hasta el pito con cuidado y llegarás a tu destino sin faltar al abuelo de los puños el abuelo mi gimnasio ahora sí que tenemos que cruzarnos el puro pero te podemos dar la opción de pasar por el restaurante si quieres y dejarlo si quieres después de esta cuantas quieras esta va a ser la última si bajas por delante de esta parte no si queréis más que nada sobre todo porque habrá tanto que niños porque no se van a seguir por eso no por eso lo digo pasar a mea y hacer las cosas vale pero que cojo me lo quito me bajo lo metemos por ahí justo detrás de aquí a ahí pero que cojo y ¿Qué grito? Ay, no, eres una mierda, eres una mierda Esto es de parte de todos De los moteros, silbadores, algunos silbadores también Nos vas a odiar, nos vas a odiar, nos vas a odiar ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Está hecho con puta plastelina, tío ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, joder! Muchísimas gracias, joya Es increíble, macho La verdad es que sí, eh Además, fue una idea del último momento Es que fue esto, sí, sí Muchas, muchas gracias Acabo ya por aquí el streaming Vale, y aprovecho para dar muchas gracias a todos Tanto a Inara como a los silbadores Como a mis propios colegas que han venido Yo desde que he empezado, desde un tiempo a esta parte Yo antes tenía muy poquitos Muy poco círculo de amistades Muy círculo de lo que quieras Era una persona que estaba muy recluida Que me relacionaba con muy pocas personas Y, joder, hoy la verdad es que Todo lo que se ha construido alrededor de Tanto a los silbadores Como de mi vida, como de Inara La verdad es que es impresionante Y, joder, conseguís hasta emocionarme Y yo soy una persona que no le gusta emocionarse Bueno, a mí me gusta mucho sonreír Así que darnos las gracias a todos Porque hoy ha sido el cum Del mejor cumpleaños que he tenido yo Pero en toda mi puñetera vida Tengo muchísimas ganas de que el año que viene Esa también mi cumpleaños Así que muchas gracias a todos, joder Por hacerme tan, 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 tan feliz Y por vestirme de cerdo por el pueblo llenojento Desde aquí agradezco también a los silbadores y moteros Que no habéis podido venir No os preocupéis Yo soy el primero que entiende Que la vida muchas veces se vuelve complicada Y que no siempre se puede De verdad que os siento aquí presentes Y, de verdad, gracias por todo Soy una persona extremadamente feliz Y la gente que tengo a mi alrededor Me siento invencible Y. Gracias por ver el video.